Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Sede de cohetes Giovanni miró al recién nacido Mewtwo con una sonrisa emocionada y gratificada en su rostro. El criador tenía miles de embriones y finalmente uno eclosionó con éxito. Muy bien, Dr. Fuji, su investigación ha sido muy exitosa. ¿Cuánto tiempo espera que crezca Mewtwo? Los ojos de Giovanni estallaron con un brillo brillante, lleno de ambición. No puede esperar a ver a Mewtwo madurar. Es demasiado pronto para decir cuánto tiempo le tomará a Mewtwo crecer. Se necesitarían muchos tesoros psíquicos para evitar que Mewtwo muriera mientras creciera. El Dr. Fuji se empujó las gafas y le dijo a Giovanni. Este Mewtwo ya era comparable a un psíquico superior cuando era joven, pero cuando crezca, su habilidad será impredecible. Ahora Mewtwo ha entrado en un período de desarrollo constante, siempre y cuando el medio de cultivo se inyecte en la placa de cultivo con regularidad, todo estará bien. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que nazca un Mewtwo maduro. Le dijo el Dr. Fuji a Giovanni con confianza. Eso es bueno, gracias por su arduo trabajo, Dr. Fuji. Giovanni volvió a mirar la placa de Petri de Mewtwo y asintió con satisfacción. Entonces jefe Giovanni, primero regresaré a Rainbow City. Mi hija, Aiko, ha estado discutiendo por su padre recientemente y mi amante no puede soportarlo más. El Dr. Fuji sonrió y recogió la maleta. Ayúdenme a traer bien al Dr. Fuji, por favor garanticen la seguridad del Dr. Fuji. Giovanni instruyó a la élite Talon que escoltaba al Dr. Fuji. Entendido, jefe Giovanni, definitivamente enviaré al Dr. Fuji a Rainbow City de manera segura y garantizaré la seguridad del Dr. Fuji. Talon saludó a Giovanni y luego se fue con el Dr. Fuji. Mewtwo, trabaja duro para crecer y convertirte en el arma definitiva de nuestros rockets. Giovanni miró expectante a Mewtwo, que era aproximadamente del tamaño de un ratón recién nacido, con un brillo de fuego en sus ojos, como si estuviera mirando un tesoro raro. Giovanni admiró a Mewtwo durante mucho tiempo, luego respondió una llamada telefónica y se fue apresuradamente. Obras sanitarias en Rainbow City. Un grupo de miembros del Team Rocket se está reuniendo en Waterworks. Maldita sea, fue solo cuando se acercaba la acción que me di cuenta de que no había suficiente mano de obra. ¿Cómo hicimos la investigación en la etapa inicial? El Rainbow Ignacy Un tiene tanta gente, ¿por qué nadie se enteró? Elite Furlon maldijo enojado. Furlon Elite es un hombre grande y gordo que pesa 200 kilogramos, sus rasgos faciales están comprimidos por la grasa de su rostro. Al ver la grasa en el cuerpo de Furlon Elite temblando de ira, todos a su alrededor guardaron silencio. Jefe, ¿no es que todavía haya un equipo en Rainbow City, por qué no reunimos ese equipo y nos concentramos en atacar Rainbow City? La voz de un draco sonó desde el lado de Furlon Elite. La voz de este pato macho es exactamente la del capitán Demi Forest, quien una vez formó una relación con Fen-Che y tenía una gran opinión sobre Fen-Che. Hay algunas malas ideas. Ese equipo se utiliza especialmente para proteger a los miembros de la familia de los mejores Rockets. Si algo sale mal, el jefe Giovanni nos matará. La élite Furlon puso los ojos en blanco ante el líder del escuadrón Miforrest, cerró los ojos y golpeó con los dedos la pared a su lado. Tenía claro en su corazón que si fallaba en esta misión, como mucho, los superiores lo castigarían. Pero una vez que hay un problema con los familiares de los ejecutivos de alto nivel de los Rockets, Ambu de los Rockets puede piratearlo directamente por el delito de incumplimiento del deber. Lo que es más importante, la élite Furlon todavía puede decirlo. ¿Qué tal esto? Me pondré en contacto con el equipo que protege Rainbow City. No ha habido ningún movimiento de ellos recientemente, así que supongo que están demasiado inactivos. Si están dispuestos a venir aquí, la responsabilidad no es nuestra. El líder del escuadrón, Miforrest, pudo ver los escrúpulos en el corazón de la élite Fulon y dijo con cautela. Después de escuchar las palabras de Miforrest, Fulon Elite no emitió ningún sonido, ni siquiera levantó los párpados y ni siquiera miró a Miforrest. A los ojos de los demás, la élite Fulon no expresó su posición, no dijo que sí y no dijo que no. Este viejo zorro está esperando que aparezca. Lucha duro, la riqueza y la riqueza se buscan en peligro, me acercaré para contactar a estas personas yo mismo. El líder del escuadrón, Miforrest, tomó una decisión mental y luego sacó el comunicador para enviar un mensaje. Cerca de la casa de hierbas Xiaohai. He aprendido. Kotaro de repente recibió un mensaje. Xiang Tai, los miembros del equipo Rocket que están atacando Rainbow City nos están invitando a atacar Rainbow Game juntos. Kotaro, que originalmente estaba apático, dijo de repente emocionado. No, Kotaro, debemos estar estacionados aquí. Si algo pasa aquí, debes saber que la organización no nos dejará ir. Xiang Tai negó con la cabeza y dijo con cara seria. No se preocupen, no hay nada anormal por tanto tiempo, iremos un rato y volveremos. ¿Qué puede pasar, no es así, hermanos? Kotaro hechizó a todos, quedándose aquí como un tronco durante muchos días, no podía contenerse para estirar sus músculos y huesos. Tanto Kotaro como Xiang Tai están en el nivel de líder de escuadrón y hay muchos miembros debajo de ellos. No me voy a ausentar sin permiso. Dijo Xiang Tai con mucha firmeza. Olvídalo, si este es el caso, rechazaré a mi Forest. Kotaro murmuró con disgusto en su rostro y rechazó la invitación de ya Forest. Xiang Tai dejó escapar un largo suspiro, no es bueno atacando, Kotaro siempre ha sido el principal atacante y él está a cargo de la defensa. El único poder de combate que tiene en sus manos es un gloom. Casa de hierbas Little Lop. Fen Che se quedó en Shiaoa Yerbal Medicina House durante dos días seguidos. Además de enseñarle a Yeyue a prepararse para el examen de farmacéutico avanzado, Fen Che también capacitó a Litten y Froak Yen Shiaoa Yerbal Medicina House. Después de que Litten y Froakye tomaron la poción de escamas de arena la velocidad aumentó mucho. Además, Litten también descubrió que después de tomar la poción de escamas de arena, su capacidad para controlar la energía de las llamas en su cuerpo se hizo más fuerte. Es casi el momento de que los carboneros juveniles evolucionen. Fen Che estaba pensando en preparar la poción de mejora de actitudes para tetas juveniles. El tit juvenil es actualmente el Pokémon con menor calidad en manos de Fen Che, por lo que Fen Che quiere darle otro ajuste al tit juvenil. Da la casualidad de que el ingrediente principal de la poción avanzada de calificación de Pokémon volador es Salad Berry, pero todavía hay algunas hierbas y vallas auxiliares para Precious. Fen Che ya ha visto la luz blanca evolutiva que se cierne sobre el carbonero juvenil. Si no se permite que los herrerillos jóvenes evolucionen, puede dañar sus calificaciones a largo plazo. Fen Che planea ir al mercado negro en Rainbow City para probar suerte durante este tiempo. En cuanto a lo mismo, Fen Che descubrió que Ditto puede mejorar lentamente su actitud devorando el cuerpo de Pokémon. Esto es lo mismo que Mook. Junto con la ayuda de la gran cantidad de medicina de Fen Che, ahora las calificaciones de Ditto se han vuelto de un verde intenso. Fen Che todavía no comprende cómo Ditto puede mejorar sus calificaciones. Entonces Fen Che decidió buscar una oportunidad para preguntarle al Dr. Fugi, el padre de Ditto. Fen Che, a veces me siento realmente abrumado, si tan solo tuviera un ayudante. Después de que Yeyue preparó la poción, se estiró de repente y le dijo a Fen Che. Hermana Yeyue, si quieres, te sugiero que domestiques un Aipom. El Ambipom evolutivo de Aipom es el mejor ayudante del farmacéutico. Fen Che de repente tuvo una Poké Ball en su mano y liberó un Aipom de ella. Vi que Aipom de Fen Che maneja las hierbas cuidadosamente y también puede cortar y triturar diferentes hierbas según sus diferentes propiedades. Los movimientos son muy inteligentes. Fen Che es joven, no solo bueno en medicina, sino también bueno en criadores de Pokémon. Gracias a sus enseñanzas, siento que mis habilidades farmacéuticas han mejorado mucho. Si apruebo el examen de farmacéutico avanzado esta vez, tengo que agradecerle mucho a Fen Che. Yeyue miró a este lindo y educado Aipom y se puso a pensar profundamente. En este momento, de repente hubo un ruido ensordecedor en el centro de Rainbow, e incluso Shiaoi Herbal Medicina House sintió la vibración obvia. ¿Qué está pasando exactamente? Yeyue salió apresuradamente de la casa de medicina herbaría de Shiaoi y vio como el gimnasio arcoiris encendía una columna de fuego que se elevaba hacia el cielo. Multitudes aterrorizadas estaban por todas partes en el camino, y el orden de toda la ciudad arcoiris se volvió caótico. Vamos, ataquemos, desahogémonos, somos los Rockets. Elite Furlong gritó en voz alta y condujo a varios Weezings al Rainbow Game. Weezing y Self-Destrued crean más caos. Un rincón no lejos de Shiaoi Herb House. Vamos Oneye, el grupo de guardias realmente desapareció. Shenmue descubrió que había llegado la oportunidad tan esperada y soltó un Bedrick de la Pokeball mientras hablaba con Oneye. Este Bedrick tiene solo la mitad del tamaño de un Bedrick normal, sus alas son muy grandes, su arma de abejas es relativamente la mitad más pequeña y su cuerpo es más liviano. Bedrick puede explotar a una velocidad similar a la velocidad normal del sonido en un instante. Este es el Tóxic Bedrick especialmente cultivado por Shenmue para misiones de asesinato. La pistola de abejas de Bedrick puede secretar un veneno que puede ver la sangre y sellar la garganta. Este veneno es extremadamente tóxico, siempre que apuñale cualquier parte de un ser humano, solo toma unos segundos para que el veneno ingrese al corazón y cause un paro cardíaco. Los humanos también pueden morir repentinamente porque el corazón deja de latir. Vamos, mi pequeña monada, y asesina a la belleza de cabello azul frente a ti. Una sonrisa siniestra y astuta apareció en la esquina de la boca de Shenmue. Xiang Tai acaba de ir al baño y su párpado derecho ha estado temblando desde hace un momento. Angustiado, se apresuró a regresar al lugar del guardia y de repente descubrió que Kotaro y otros que custodiaban la casa de medicina hervaría de Xiaoi se habían ido. Pidiendo flores, efectivamente, Kotaro se negó en la superficie. Cuando los rockets atacaron el Rainbow Game, se escapó con su hermano. Dije por qué los párpados siguen temblando, ¿qué debo hacer ahora? Espero que no pase nada aquí esta noche. Xiang Tai de repente entró en pánico. Mientras tanto, Shou Tai recibe un mensaje de Kotaro. Xiang Tai, voy a apoyar el ataque del equipo roqueta al Rainbow Game. Maldito bastardo, sabía que podías hacer este tipo de cosas, Kotaro. Xiang Tai reprimió su ira y pateó con fuerza la pared. Intentó llamar a Kotaro pero escuchó una notificación de que el comunicador había sido apagado. Cuando giró la cabeza para mirar hacia cierto lugar, las pupilas de Xiang Tai se encogieron repentinamente y de repente aparecieron gotas de sudor en su frente. Vio a un Beedrill convertirse en un rayo de luz y galopar hacia la belleza de cabello azul al lado del invernadero. Las agujas de las abejas de Beedrill estaban llenas de una luz fría. Está roto, el enemigo se aprovechó de ello y sabía que Kotaro cometería un error. El corazón de Xiang Tai dio un vuelco y rápidamente arrojó un gloom, listo para atacar la gran aguja. Las abejas atacan. Se acabó, definitivamente ahora está muerto de todos modos. Xiang Tai entró en pánico por un momento, su frente estaba cubierta de gotas de sudor. Vio a dos asesinos no muy lejos, caminando hacia la casa de medicina Herbaria con una mirada asesina. De repente, un Litten saltó de Little Lover House y escupió a Ember en Beedrill. Debido a la repentina Ember, Beedrill cambió su dirección original, lo que permitió a Yeyue escapar. Cero, cero, hermana Yeyue, por aquí. Fenche rápidamente le hizo una seña a Yeyue para que se escondiera en la casa de hierbas. Sal, teta juvenil. Teta de gallina, aunque te llamé abruptamente, por favor ayuda a proteger a la hermana Yeyue. Fenche le dijo al herrerillo juvenil, la luz blanca de la evolución brilló débilmente sobre el herrerillo joven. Si no fuera por la falta temporal de Pokémon en sus manos, Fenche no tenía la intención de dejar salir las tetas juveniles. Fenche ha confiado temporalmente a Linone y Zigzagón al tío Caesar, y ahora solo tiene a Dito, juvenil Etit, Aipom, Litten y Froakie. Pokémon. En ese momento, Litten ya había luchado contra Beedrill y, al mismo tiempo, un Undoom mostró sus afilados colmillos y corrió desde la distancia. Litten, usa Firefan en Beedrill. Froakie, tira a Litten junto a Beedrill. Fenche dio instrucciones precisas. Litten y Froakie se miraron, luego Litten saltó al brazo de Froakie y Froakie arrojó a Litten al aire. Un rastro de llama brotó de la boca de Litten, y luego estas llamas formaron gradualmente un colmillo de llama afilado. Beedrill quedó atónito por la ferocidad de los colmillos llameantes de Litten y fue mordido por Firefan antes de que pudiera reaccionar. Beedrill cayó del aire al suelo con un zumbido. Litten usó el Beedrill como pedal, saltó y aterrizó suavemente. Maldita sea, finalmente encontré la oportunidad de atacar, y de repente salió Chen Yaojin. Shenmue dijo con cara lívida, miró al derrotado Beedrill y se sintió un poco angustiado. Este Beedrill fue cultivado por él con mucho esfuerzo y energía. Aunque el grado no era alto, era extremadamente venenoso y Shenmue lo utilizó especialmente para el asesinato. Una vez derrotado y Beedrill pierde el conocimiento, el veneno en su cuerpo perderá el control y corroerá los órganos internos de Beedrill. Incluso si pudiera ser rescatado, este Beedrill es inútil. El jefe Shenmue es solo un mocoso, ¿quieres que derrotemos a este mocoso y luego le arrebatemos a Yusanjia? Esto debería alcanzar un buen precio en el mercado negro. El jefe Shenmue no debe perder esta oportunidad. Al mirar a Litten y Froakie de Fenche con un ojo, había una mirada codiciosa en sus ojos. Hecho. Originalmente, el principio del santo sacerdote era que Beedrill se retiraría si no lograba asesinar. Pero Shenmue apretó los dientes pensando en la gran recompensa después de completar la tarea y liberó a Kai Rosifero de la Pokeball. No está bien, no esperaba que estos dos asesinos tuvieran dos Pokémon. Después de que Fenche detectó los niveles de Undoom, Kai Rosifero, no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda. O Undoom, calificación amarilla, nivel 35, Kai Ros, calificación amarilla, nivel 41, Zearow, calificación amarilla, nivel 41, Kai Ros, usa guillotina. Zearow, usa Dritlan. Shenmue les dijo a sus dos Pokémon. Oye, O Undoom, usa lanzallamas. O Undoom abrió la boca llena de colmillos y una columna de fuego brotó de su boca. Litten, usa Flame Charge en el O Undoom, confía en ti mismo. Fenche animó a Litten, pero él estaba secretamente preocupado. La diferencia entre Litten y O Undoom es de 27 niveles y Litten ha consumido mucha resistencia en batallas continuas. O Undoom UBS. Litten es simplemente aplastante y sin suspenso. Froakie, usa Butterpulse en Kai Ros. Arbok, usa Glare en Fearow. La idea actual de Fenche es utilizar todos los medios para retrasar el ataque del asesino, y el Dr. Fuji debería llegar a la casa de medicina herbal Xiaowai a esta hora. En ese momento, Yeyue sostenía fuertemente a Xiaowai en la casa de medicina herbalía de Xiaowai, consolando constantemente a Xiaowai, que estaba un poco asustado. Aunque parecía tranquila en la superficie, sus manos temblorosas exponían su pánico y miedo en ese momento. Fuera del herbario. Litten estalló en una columna de fuego por todo su cuerpo, corriendo hacia el lanzallamas de O Undoom. Dondequiera que iba dejaba una marca de quemadura en el suelo. Litten se estrelló contra el O Undoom con gran fuerza y hubo una repentina ráfaga de viento y mucho humo. En la mano de Froakie, aparecieron dos pastillas en espiral del tamaño de una pelota de baloncesto, y arrojó las pastillas en espiral sobre Kai Ross con un movimiento de su brazo. Los cuernos de Kai Ross irradiaron una luz blanca nítida, convirtiendo todo el Waterpulse Slash, Waterpulse en innumerables gotas de agua y rociadas sobre el cuerpo de Kai Ross. El pulso de agua de Froakie bloquea un ataque de Kai Ross. A Dito le resultó más fácil lidiar con Fearow. Cuando Fearow 183 estaba a punto de usar Dridran para atacar a Dito, el arvog de Dito Transform mostró una horrible cara aterradora y sus ojos de serpiente miraban ferozmente a Fearow. Inmediatamente, tiras de arcos eléctricos de color azafrán parpadearon continuamente en el cuerpo de Fearow. Cuando el humo de la pólvora se disitó, Litten se había desplomado en el suelo inmóvil y O Undoom tenía marcas de quemaduras parciales en el cuerpo. El primer ataque de O Undoom no tuvo éxito, pero él mismo falló y de repente se volvió loco. Inmediatamente después, O Undoom abrió su boca ensangrentada, exponiendo sus afilados colmillos, y luego se convirtió en una corriente de luz negra, mordiendo ferozmente en dirección a Litten. De repente, una luz roja cayó sobre el cuerpo de Litten. Fenche inmediatamente puso a Litten en la Pokeball, lo que hizo que O Undoom saltara al suelo y mordiera un bocado de barro. Fenche originalmente planeó permitir que Litten usara Flame Charge para bloquear temporalmente el ataque del lanzallamas de O Undoom, y luego poner a Litten en la Pokeball. O Undoom se giró para mirar a Fenche con saña, abrió la boca y dejó escapar un fuerte rugido, y las piedras esparcidas por el suelo se sacudieron de arriba a abajo. Los oídos de Fenche también zumbaban, doliendo en secreto. No puedo evitarlo, parece que solo puedo usar el Thunderbolt Gun. Aunque el arma de tormenta es un elemento controlado en la alianza, una vez que se use y la alianza lo detecte, habrá muchos problemas. No puedo encargarme de tanto en este momento. Fenche miró a O Undoom que estaba a punto de saltar y extendió una mano hacia el brazalete. Gloom, usa esporas aturdidoras. Justo cuando Fenche estaba a punto de sacar su arma de tormenta para enfrentarse a O Undoom, Shiantai se acercó corriendo. Shiantai ordenó a Gloom que usara Stun Spore en Kai Ross. Los capullos de las flores de Gloom inmediatamente arrojaron polen de color azafrán, y Ross entró en una condición de competencia paralizado después de ser golpeado por una espora aturdidora. Kai Ross sintió que su cuerpo se congelaba y, al mismo tiempo, había innumerables arcos de color azafrán nadando alrededor de su cuerpo, y se sentía como si estuviera impactado por un trueno con un pequeño movimiento. Por otro lado, Ditto sigue luchando ferozmente con Pharaoh. En ese momento, un Charizard gigante y un hombre de cabello castaño y gafas aparecieron en el cielo de Earth House. Maldita sea, este niño arruinó una oportunidad tan buena. Shenmue vio que Tai Long, que estaba sentado en la espalda de Charizard, corrió aquí con el Dr. Fuji, dijo de mala gana. Vaya, no hemos terminado. Las pupilas hundidas de Shenmue miraron a Fenche y siguieron encogiéndose, como si quisiera grabar severamente el rostro de Fenche en su memoria. Entonces Shenmue recuperó su Pokémon y se fue apresuradamente con un ojo. Es peligroso, casi llegó tarde. Tan pronto como Talon y Fuji bajaron del avión, escucharon una columna de fuego desde el Rainbow Game, seguida de una aterradora explosión. El Dr. Fuji estaba preocupado por la seguridad de su esposa e hija, por lo que Talon rápidamente liberó a Charizard y llevó al Dr. Fuji a la casa de medicina Herbalge y a Oai. Afortunadamente, duró hasta la llegada del Dr. Fuji. De lo contrario, mis viciosos gánsteres podrían sacrificar o llevarse a Miss Litten y Froakie. Por supuesto, Fenche era consciente del peligro en este momento, pero fue un poco lamentable haberlos dejado huir. Yeyue, amorcito, antes de que Charizard se detuviera, el Dr. Fuji saltó de la espalda de Charizard y corrió para abrazar fuertemente a Yeyue y a Oai. Me asusté muchísimo, casi te pierdo. Dijo el Dr. Fuji con miedo persistente. Afortunadamente, contamos con la ayuda de Fenche para resistir a esos asesinos, de lo contrario, Yeyue también estaba asustada, nunca había tenido enemistad con otras personas, realmente no podía entender por qué alguien vino a asesinarla. Papá, pequeño Joby Uno, esa gente es tan feroz. Pequeño Loro. Lo siento, papá llegó tarde, ahora estoy bien. El Dr. Fuji consoló el rostro sonrojado de Xiao Ai. Talon, debes investigar este asunto con claridad. El Dr. Fuji le dijo a Tylon muy enojado que estaba relacionado con la seguridad de su esposa e hija. Ya veo, Dr. Fuji, investigaré este asunto en detalle y le daré una explicación. Talon Elite le dijo al Dr. Fuji. En comparación con el asesinato de la esposa y la hija del Dr. Fuji, hay una cosa que preocupa más a la Elite Tylon. ¿Cómo apareció Fenche aquí? ¿Es intencional o una coincidencia? La Elite Tiron sabía cuánto valoraba el jefe Giovanni al Dr. Fuji. Como responsable del proyecto Meutuo, también es un profesor experto en genética Pokémon, que está relacionada con el desarrollo de los proyectos de seguimiento de los Rockets. Tiron Elite envió la información que tenían al jefe Giovanni. El líder Giovanni explicó una vez específicamente que mientras haya noticias sobre el Dr. Fuji, informará todo en detalle. Sede del equipo Rocket. Los ojos de Giovanni se abrieron cuando vio un mensaje y golpeó el escritorio. De repente el escritorio se vino abajo. Algunas espinas de madera afiladas incluso perforaron el dorso de la mano de Giovanni y la sangre fluyó por la herida. Es todo un abandono del deber, bastardos que casi arruinan mi evento. Giovanni maldijo enojado. Después de que el lobo de fuego Rian escuchó el fuerte ruido proveniente de la oficina de Giovanni, se apresuró a ir a la oficina de Giovanni. Tan pronto como entró por la puerta, vio a Giovanni que estaba furioso. El corazón de Firewolf Rian dio un vuelco e inmediatamente se quedó en silencio, permaneciendo allí en un dilema. Lian, déjame preguntarte, ¿quién es responsable de proteger a la esposa y la hija del Dr. Fuji? Giovanni miró a Rian, que entró, con un aire incontrolable todavía en sus ojos. Rian sintió que estaba siendo el objetivo de una bestia antigua. De repente, Rian sintió que el aire a su alrededor se llenó con la ira de Giovanni y parecía incapaz de respirar. Parece que los subordinados de Raticate lo hicieron. Rian se tragó la garganta y respondió. Dile a Petrel que venga a verme inmediatamente. Además, recuerdo que recientemente encontramos una nueva isla aislada. Ya que a los hombres de Petrel les gusta tanto pelear, envíalos a todos a la isla desierta para luchar contra esos feroces Pokémon salvajes. Que luchen contra los Rockets hasta el final. Sin embargo, Shiantai sigue siendo leal a su deber, por lo que quedará exento del castigo por sus méritos y deméritos. Aunque Giovanni todavía está furioso, todavía insiste en distinguir entre el bien y el mal, el bien y el mal y el castigo. Está bien, jefe Giovanni. Rian salió de la oficina de Giovanni sin comprender después de terminar de hablar. No supo lo que pasó desde el principio hasta el final. Cuando salió de la oficina de Giovanni y preguntó al respecto, descubrió lo que había sucedido y empezó a sudar frío. No es de extrañar que el jefe Giovanni esté tan enojado. Si fuera yo, también desearía matar a todas estas personas. Rian murmuró algo en su corazón y se fue apresuradamente. Ciudad Arcoiris. Erika, la maestra de gimnasio del Rainbow Game, está teniendo dificultades para contar las pérdidas del Rainbow Game después de repeler el ataque con cohetes. Erika, la propietaria del Rainbow Game, el edificio del Rainbow Game sufrió graves daños y dos miembros del personal del gimnasio resultaron gravemente heridos. 27. Los hombres de Erika le informan, esta vez los Rockets lanzaron un ataque repentinamente y luego se retiraron rápidamente, yendo y viniendo a toda prisa, sin saber qué conspiración tenían. Erika sostuvo el arco y la flecha en su mano y dijo preocupada. No está bien, el equipo Rocket ha secuestrado al compañero que estaba detenido en la comisaría. Otro subordinado vino de repente a informar. Resulta que este es el propósito principal de los Rockets, pero no importa, ya obtuve mucha información de estos miembros de los Rockets. Dijo Erika con indiferencia. Pero los Rockets están atacando el Rainbow Game de manera tan descarada, lo que me molesta mucho. La orden continúa y el Rainbow Game cooperará con la alianza para llevar a cabo una operación especial contra los Rockets. Erika tiene la intención de vengarse. Pequeña casa de hierbas del amor. Gracias, Fen-Che, si no fuera por tu generosa ayuda, es muy probable que mi esposa hubiera sido asesinada por un asesino. El Dr. Fuji agradeció a Fen-Che. Pensando en ello ahora, el Dr. Fuji no puede evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Ha visto mucho y de un vistazo reconoció al Bedrick tirado en el suelo como un Pokémon especialmente utilizado por Breeder para asesinar. Fen-Che de repente sintió una mirada amplia y supo que la élite de Tylon lo había reconocido. Después de todo, Tylon Elite es su propio líder. Yeyue, es demasiado peligroso aquí, solo sígueme para instalarte en la ciudad de Tokiwa. Le dijo el Dr. Fuji a Yeyue. Como campamento base de los Rockets, la ciudad de Tokiwa está llena de los ojos y oídos de los Rockets. La vida de Yeyue en la ciudad de Tokiwa hará que el Dr. Fuji se sienta de gusto. Sí, hermana Yeyue, deberías ir a la ciudad de Tokiwa, todavía es un poco peligroso aquí, piensa en ese Bedrick que vio la sangre sellando su garganta hace un momento y casi te lastima. Fen-Che persuadió desde un lado. Sí, Yeyue, vete por ahora. Después de que Fen-Che terminó de hablar, el Dr. Fuji rápidamente asintió repetidamente. Había persuadido a Yeyue muchas veces sobre este asunto, pero Yeyue siempre fue tan terca e impasible. ¿Por qué esa gente quería asesinarme? Ni siquiera conozco a esa gente. ¿Cometieron un error? Recientemente, solo quiero tomar el examen de farmacéutico avanzado, hablemos de ello después de que termine el examen de farmacéutico avanzado. Yeyue vaciló un rato y dijo, para ser honesta, que no quería dejar la ciudad donde creció e instalarse en otra ciudad extraña. Bien entonces. El Dr. Fuji le dio a Talonelite una mirada solemne, indicando que debía fortalecer su guardia durante este tiempo. Noche. Había una brisa fresca. Fen-Che caminaba por la noche con una capa negra y una máscara sonriente. Irá al mercado negro subterráneo de Rainbow City para comprar tesoros. El herrerillo juvenil ya no puede suprimir la luz 5-3. Si esta evolución falla, supondrá un duro golpe para los cimientos del carbonero. La actitud de las tetas juveniles que Fen-Che trabajó tan duro para mejorar también puede volver a tener antes de la liberación. Sin embargo, hay dos tipos de hierbas medicinales que Fen-Cfen nunca ha encontrado. Si en su lugar se utilizan otras hierbas medicinales, el efecto será mucho peor. Fen-Che no quería dejar arrepentimientos en su corazón. Fen-Che ha estado en el mercado negro clandestino de Rainbow City muchas veces durante el juego, por lo que, naturalmente, conoce las reglas del mercado negro clandestino. El mercado negro subterráneo en Rainbow City no está controlado por el equipo Rocket, pero está controlado por más de una docena de fuerzas clandestinas locales en Rainbow City. La identidad del equipo Rocket no es popular en el mercado negro clandestino y existe el riesgo de ser noqueado con una sabia. Erika, la propietaria de Rainbow City, también conoce la existencia del mercado negro clandestino, pero la existencia del mercado negro clandestino no perturba el orden de Rainbow City. Así que Erika también hizo la vista gorda. Hay siete lugares en Rainbow City para ingresar al mercado negro clandestino, pero Fen-Che eligió el más cercano a él. La entrada a este mercado negro subterráneo se encuentra dentro de una central eléctrica abandonada. El mercado negro clandestino abre todos los días a las 22 de la tarde y cierra a las 6 de la mañana. La central eléctrica abandonada fue construida en la cima de la montaña en Rainbow City. Aunque se la llama central eléctrica abandonada, los equipos de generación de energía aquí no han dejado de funcionar. El equipo de generación de energía, ligeramente deteriorado, tiene graves fugas, lo que atrae a muchos Pokémon eléctricos a instalarse aquí. Entre ellos, Magnemite y Magnetón son los más. Tan pronto como Fen-Che entró en el alcance de la planta de energía, fue rodeado por un grupo de grupos Magnemite encabezados por Magnetón. Los Magnemites son Pokémon grises de apariencia mecánica. Magnemite tiene un solo ojo, que está ubicado en el centro del cuerpo esférico, y hay un imán en forma de herradura en los lados izquierdo y derecho del cuerpo, y los polos magnéticos son opuestos. Hay un tornillo grande en la parte superior de su cabeza, que es como una antena para recibir las señales circundantes, y hay dos tornillos pequeños en la parte frontal del cuerpo. Todos los tornillos e imanes giran libremente. Magnemite puede emitir Thunder Wave a través de las partes izquierda y derecha para proteger la gravedad, de modo que quede suspendida en el aire, y el imán en ambos extremos tiene una fuerza magnética extremadamente fuerte. Magnetón es como una combinación de tres Magnemites, por lo que la apariencia de cada parte es similar a Magnemite, pero la posición de Magnet ha cambiado. Los dos imanes en el centro de la parte inferior sobresalen hacia adelante y sirven como manos. Solo hay dos tornillos en los dos Magnemites al lado de ellos. Magnetón puede emitir una fuerza magnética superfuerte y alto voltaje, y la onda de trueno liberada puede elevar la temperatura en dos grados en un radio de uno kilómetro. Demasiado Magnetón puede provocar una tormenta electromagnética. Los tres Magnemites que forman el cuerpo pueden estar separados brevemente por distancias cortas para evitar ataques. Parece que son Magnemite y Magnetón salvajes, ¿por qué nos rodearon de repente? Fenche descubrió que su habilidad de voz también tiene ciertos defectos, es decir, los Pokémon psíquicos y Pokémon como Magnemite no pueden escuchar sus voces en absoluto. Hablando de Magnemite y Magnetón, Mazici es un maestro en domesticar a Magnetón. Los cuatro Magnetones de Mazici pueden formar una jaula para mantener a las personas dentro de la red eléctrica. Incluso Mazici puede usar estos cuatro Magnetones para volar libremente en el cielo, lo que hace que Fenche no tenga demasiada envidia. Litten, usa el colmillo de fuego. Froakie, usa burbuja. Fenche lanzó dos Pokéballs directamente, liberando a Litten y Froakie. De todos modos, este es un lugar relativamente remoto y nadie presta atención a sus Pokémon. Litten inmediatamente se transformó en una serpentina roja ardiente y formó directamente colmillos en llamas, mordiendo un Magnemite. Fenche vio que el imán en el cuerpo de Magnemite ardía en rojo y pronto Trece perdió su magnetismo, se desintegró en el aire y se dispersó por el suelo. Froakie se arrancó la mucosidad secretada de su espalda y siguió pegando Magnemite al suelo. La babá parecía estar vertiendo agua con fuerza. Después de que el Magnemite quedó atascado, no pudo moverse inmediatamente. Froakie. Estos Magnemites son buenos objetivos para entrenar habilidades de lanzamiento, pero debo tener cuidado de no ser golpeado por la corriente eléctrica emitida por los Magnemites. Froakie. O perderé la cara. Fenche descubrió que Magnetón no lanzó un ataque y permaneció en el aire en silencio, sin saber lo que estaba pensando. Este Magnetón está cubierto de óxido, como si no hubiera recibido mantenimiento durante mucho tiempo. Los Pokémon de tipo acero deben recibir mantenimiento con regularidad para que no se oxiden. De lo contrario, aparecerán varias situaciones malas al usar habilidades de tipo eléctrico. Nombre de Pokémon. Magnetón. Gender. No gender. Calificación. Excelente. Amarillo. Habilidad. Análisis. Nivel. 32. Atributo. Acero más electricidad. Habilidades. Triple ataque. Terreno eléctrico. Impacto de trueno. Placaje. Supersónico. Onda de trueno. Bola eléctrica. Bola giroscópica. Chispa. Chillido. Levitación electromagnética. Cañón de destello. Sonido de metal 1. Condición del concurso. Mala salud. Comentario. Este Magnetón fue abandonado por su dueño debido a repetidas fallas en la evolución, y finalmente cayó en una planta de energía abandonada y se convirtió en el líder de un grupo de magnemitas. La evolución de Magnetón ha fallado repetidamente. Este Magnetón Trainer probablemente no sepa cómo evolucionar Magnetón. Fenche miró a Magnetón y se rascó la cabeza. Magnetón tiene un total de dos métodos de evolución, y ambos métodos de evolución son las calificaciones de Magnetón. El primero es absorber un campo magnético especial en el Monte Coronet en la región de Sinnoh, y el Monte Coronet libera un campo magnético especial cada julio y agosto. Pero el Monte Coronet libera una cantidad limitada de campos magnéticos, por lo que hay más monjes y menos carne, y la competencia es muy feroz. La segunda forma es usar Tundere Stone de alta calidad para completar la evolución, y esta condición también es muy dura. Las reservas definitivas de Piedra del Trueno en el mundo Pokémon son muy pequeñas, y solo las minas grandes de Piedra del Trueno en normal tendrán la Piedra del Trueno definitiva. Incluso con Tundere Stone, nadie la usaría para evolucionar Pokémon como Magnetón. Por eso, muy pocos entrenadores tienen el Pokémon de la evolución Magnezone de Magnetón. Magnezone normal solo existe en la naturaleza, principalmente en el Monte Coronet. Los niveles de Magnezone del Monte Coronet son extremadamente altos, y una vez que se captura un Magnezone en el Monte Coronet, será atacado por el grupo Magnezone. Esto hace que Magnezone sea muy raro en el mercado y pertenezca a los Pokémon raros. Además, los Pokémon hechos de sustancias inorgánicas como Magnetón también son diferentes de otros Pokémon. No puede beber pociones ni comer cubos de energía. Por lo tanto, también es un problema en el mundo mejorar las calificaciones de Magnetón. Sin embargo, en realidad existe otro método. También conozco este método por el juego y fue descubierto accidentalmente por un jugador. Fenche pensó en secreto. Eso es llevar la Piedra del Trueno con Magnetón para el intercambio de comunicación, y cuando Magnetón se libere de la Poké Ball, naturalmente comenzará a evolucionar. Cuanto mayor sea la calidad de la Piedra del Trueno que lleves, más aterradora será la actitud del Magnezone evolucionado. El valor del monstruo magnético oculto es mucho mayor que el valor del monstruo triada. Si puedo criar el imán de autodestrucción, ganaré mucho dinero. Es suficiente para abrir la casa del criador. Aunque Fenche es un maestro criador, no sabe mucho sobre Magnetón, que pertenece a los Pokémon más parciales. Después de un tiempo, Litten y Froakie acabaron con el grupo de Magnemites. Solo este Magnetón permanece en el aire. Froakie, usa pulso de agua. Litten, usa Flare Blitz. Fenche decidió capturar este Magnetón, y después de convertirlo en un Magnezone, lo subastaría en el mercado negro clandestino para hacer una fortuna. Inumerables corrientes eléctricas repentinamente salieron disparadas del cuerpo de este Magnetón, bombardeando directamente el pulso de agua que se aproximaba. Inmediatamente, el pulso de agua se convirtió en gotas de agua dispersas, bloqueando la vista de Magnetón. Luego, una llama roja evaporó las gotas de agua frente a él y golpeó fuertemente el cuerpo de Magnetón. Después de que Litten usó Flare Blitz, la temperatura de su cuerpo era extremadamente alta, pero este movimiento también agotó la fuerza física de Litten. Magnetón se puso rojo y el Magnet Flare Blitz en su cuerpo perdió su magnetismo debido a la alta temperatura. Pronto, Magnetón dividió su cuerpo en tres partes para disipar el calor. Litten entrecerró los ojos y jadeó. Litten, está bien, puedes tomar un descanso. Fenche observó mientras Froakie y Magnetón luchaban. Froakie pisó las gotas de agua esparcidas y continuó enviando a Magnetón el pulso de agua que giraba sin parar. Entonces Froakie evadió la chispa de Magnetón con un splash. Después de que Butterpool se tocó el cuerpo rojo quemado de Magnetón, emitió un sonido kiki-kiki y salieron bocanadas de humo blanco. Al mismo tiempo, se escuchó un ligero crujido en el cuerpo de Magnetón. Fenche sabía que esto se debía a que el metal en el cuerpo de Magnetón se expandió rápidamente después de ser atacado por el Flare Blitz de Litten. Luego, después de encontrar el pulso de agua de Froakie, el metal se contrajo bruscamente nuevamente. La rápida expansión y contracción térmica hizo que el metal del cuerpo de Magnetón se rompiera. Bien hecho, Froakie, usando tu burbuja para pegar las tres partes de Magnetón al suelo. Fenche le dijo a Froakie. Froakie asintió y luego sacó tres grupos de bubles de su espalda y pegó el cuerpo de Magnetón en tres lugares distantes. Después de que Magnetón luchó por un tiempo, finalmente agotó sus fuerzas y quedó inmóvil en el suelo. B. Pokébola. Fenche sacó una Pokébola anónima, que es una Pokébola especial para cazadores furtivos. Los datos de los Pokémon capturados por la Pokébola anónima no quedarán registrados en el sistema de la alianza. Para evitar que Allianz sepa cuántos Pokémon tiene, Fenche reemplazó las Pokébiles de Litten y Ditto con Pokébiles anónimas. Es solo que la Pokébola anónima tiene un pequeño problema, es decir, no se puede teletransportar a través del teletransportador Pokémon de la alianza. Además, las consecuencias de ser descubierto por la alianza son más graves, porque la patente de la Pokébola pertenece a la alianza, y la alianza no quiere que nadie modifique ilegalmente la Pokébola. Después de que Magnetón fuera incluido en la Pokébola, no mucho después, la luz del interruptor de la Pokébola se apagó. Para someter a este Magnetón, Fenche también adoptó un método complicado. Fenche sabía que cuando Litten y Froakie se unieran, el intercambio de agua y fuego haría que el metal en el cuerpo de Magnetón se expandiera rápidamente con el calor y se contrajera con el frío. Luego deja que Froakie fije Magnetón al suelo mientras usa Magnetón para dividir el cuerpo en tres partes. En este momento, la fuerza física de Magnetón se agotará a un ritmo extremadamente rápido. Debido a la gran diferencia de niveles, cada paso sigue siendo extremadamente emocionante. Si Magnetón golpea a Litten o Froakie sin cuidado, el cuerpo resultará gravemente herido. La riqueza y la riqueza se pueden encontrar en los seguros y pueden considerarse como una ganancia inesperada antes de ingresar al mercado negro. Fenche tomó la Pokébola con Magnetón y la guardó. En este momento, Fenche escuchó el sonido de pasos corriendo hacia él en la distancia, y parecía que venían bastantes personas. Fenche rápidamente recuperó a Froakie y Litten, y abandonó el lugar al amparo de la noche. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué hay tantos Magnemites caídos? Las personas que vinieron aquí fueron las fuerzas subterráneas que custodiaban especialmente la central eléctrica abandonada. Su cabello es un colorido estilo Shamat, que es muy común entre las fuerzas clandestinas. Debería ser un entrenador poderoso el que conoció al grupo Magnemite. Recuerdo claramente que este grupo Magnemite tiene un Magnetón muy poderoso. El líder a la cabeza parecía un grande y tres rudos, se rascó la nuca. Regresemos, la fuga de electricidad en la central eléctrica abandonada se ha vuelto cada vez más grave recientemente. Cada vez se atraen más Pokémon eléctricos salvajes y no sé cuánto durará esta situación. El jefe se muestra reacio a reemplazar el equipo eléctrico. Si el equipo eléctrico deja de funcionar, todo el mercado negro perderá su fuente de energía y la pérdida puede ser aún más grave. Uno de los hermanos menores que mató a Matt se quejó. Cuando regresaron a la puerta de la central eléctrica abandonada, vieron a un hombre con una máscara sonriente y una capa negra esperando tranquilamente en la puerta. Conoces las reglas. Si ves que no vigilamos la puerta y entramos en la planta de energía abandonada, probablemente te sorprenderá el Pokémon eléctrico que dejamos en la planta de energía abandonada. El líder miró al hombre de la capa negra frente a él con una sonrisa. ¿Quién eres? Quieres entrar en el mercado negro clandestino, ¿verdad? Las viejas reglas, si tienes una carta de presentación del mercado negro, mil monedas de la alianza o frutos de árbol equivalentes, puedo llevarte al mercado negro clandestino. Si no, así es. Desde 567, solo puedes intercambiar 10,000 monedas de la alianza o frutos de árboles equivalentes para ingresar al mercado negro. El líder del equipo se cruzó de brazos y le dijo a Fenche que estaba esperando. Fenche sacó 10 frutos de yacón de alta calidad del brazalete y se los entregó al líder del equipo. Un yacón de buena calidad se puede vender por 2.000 monedas de la alianza. Parece que esta persona es bastante sincera. El líder del equipo quedó muy satisfecho cuando vio el yacón de buena calidad. Ven conmigo, ahora mismo no hay nadie. El líder llevó a Fenche a la entrada del mercado negro clandestino. Esta central eléctrica abandonada no ha recibido mantenimiento durante mucho tiempo y está llena de polvo por todas partes. Pichu, Thunderbolt y Magnemite están chupando la corriente desbordada. Jaja, esta planta de energía abandonada existe desde hace mucho tiempo, y estos Pokémon se han multiplicado aquí durante varias generaciones. Ellos son los verdaderos residentes aquí. No ahuyentamos a los Pokémon eléctricos cuando los vimos. También les dimos algo de comida de vez en cuando. Nos familiarizamos con ellos después de ir y venir. No mires la apariencia ruda y feroz del líder, pero es un conversador de pleno derecho. En el camino, el líder hablaba y Fenche escuchaba. Aquí estamos. El líder del equipo llevó a Fenche a un ascensor en ruinas. Este es un ascensor de techo abierto, a excepción de las barandillas del ascensor, no hay nada. Es utilizar la varilla de tracción al lado del ascensor para bajar la cuerda y realizar la operación de ascenso y descenso. Debajo del ascensor está el mercado negro subterráneo, y la regla aquí es que el mercado negro subterráneo no puede usar Pokémon para luchar. Una vez que luches, los guardianes del mercado negro clandestino te matarán a la velocidad del rayo. Por cierto, esta noche hay una subasta. Es inútil para mí tener esta invitación, así que te la daré. Tu fruta ya me ha hecho ganar una pequeña fortuna. El líder del equipo sacó de sus brazos una tarjeta de invitación con bronce. La casa de subastas clandestina fue fundada por la fuerza clandestina más grande de Rainbow City y también tiene fortalezas en varias ciudades. Las vallas, Pokémon y pociones raras que tengas se pueden subastar en esta casa de subastas, y puedes proporcionar artículos de subasta a la casa de subastas hasta la subasta. La hora de la subasta de esta noche son las 3 de la mañana. Después de que el líder del equipo exhortó en secreto, no dijo nada más, pero abrió la palanca del ascensor y envió a Fenche bajo tierra. Fenche observó como la luz y la sombra se entrelazaban y superponían, hundiéndose gradualmente en la oscuridad. El ascensor descendió extremadamente rápido y, después de un rato, Fenche sintió que el ascensor había llegado al fondo. Esta es una cueva extremadamente espaciosa y en ella se plantan hongos fluorescentes. Estos hongos son del tamaño de una piedra de molino y los pequeños son del tamaño de una palma. Los hongos fluorescentes emitieron una luz tenue, lo que permitió a Fenche ver claramente los escalones debajo del ascensor. Después de que Fenche caminó por las escaleras durante aproximadamente un cuarto de hora, de repente se dio cuenta de que un bullicioso mercado negro subterráneo apareció ante los ojos de Fenche. El mercado negro clandestino de Rainbow City está lleno de gente de todo tipo, lo cual es diferente del mercado negro clandestino de Gold City. El diseño aquí es un poco desordenado, las tiendas y los vendedores ambulantes están mezclados, el camino no es lo suficientemente ancho y ni siquiera hay piso de concreto. Fenche escaneó rápidamente el entorno circundante y frunció el ceño en secreto. Sin embargo, existen algunas diferencias con el mercado del oro en que la mayoría de los productos que se venden aquí son hierbas medicinales. Después de todo, Rainbow City es una ciudad que cultiva una gran cantidad de hierbas medicinales y frutos de árboles, y también hay muchos vendedores que vienen a vender frutos de árboles y hierbas medicinales. Pero tengo que decir que los vendedores ambulantes en este mercado negro clandestino tienen una mentalidad tan negra como los Rockets. Las vallas y las hierbas han sido empapadas en conservantes. Si alguna persona sin corazón compra estas vallas y hierbas, será una gran pérdida. Fenche miró varios puestos de hierbas y descubrió que básicamente no había hierbas de buena calidad y que la mayoría eran de mala calidad. El mercado negro clandestino también es extremadamente fastidioso, y las personas que no saben cómo hacerlo o tienen conocimientos superficiales pueden ser engañadas fácilmente. Fenche visitó a varios vendedores seguidos, y todos estos vendedores marcaron falsamente la era de las hierbas medicinales o los frutos de los árboles. Originalmente, la hierba que sólo crece durante un año ha sido tratada especialmente para que parezca una hierba anual. O empaquetar hierbas baratas en hierbas caras para la venta. Fenche echó algunas miradas y se fue sacudiendo la cabeza. La ubicación de la casa de subastas es fácil de encontrar, justo en medio del mercado negro clandestino, con un gran letrero que dice Rainbow Auction House colgado en la puerta. Dos azafatas con cheonxams y máscaras de Pikachu saludan a los invitados en la entrada de la casa de subastas. Sin embargo, desde el persa que yace a su lado, se puede ver que la fuerza de estas dos damas chinas no es simple. Fenche acababa de caminar y no encontró lo que quería comprar, por lo que quiso probar suerte en la casa de subastas. Después de que Fenche presentó la tarjeta de invitación, inmediatamente un camarero condujo a Fenche a una caja de 60 metros cuadrados. Invitado, eché un vistazo a los artículos que nuestra casa de subastas está preparando para subastar. Si tiene artículos que desea subastar, aún se pueden subastar antes de las 3 de la mañana. El camarero le entregó a Fenche una tableta, que mostraba los artículos subastados por la casa de subastas, con una amplia variedad de artículos. Si necesita llamarme, presione el botón en la mesa y alguien entrará a saludarlo, luego yo me iré primero. El camarero hizo una reverencia a Fenche, luego se volvió y se fue. Veré si hay buenas subastas esta noche, emm, lo encontré, y de hecho alguien está subastando una hierba medicinal rara como Fenglingua. La flor de plumas de Fénix es como la corona de oro. Normal, normal solo crece en acantilados soleados, muy raro. Fénix Feater Flower puede aumentar efectivamente la velocidad de los Pokémon voladores. Sin embargo, las flores Fengling de buena calidad son muy raras. Todas las hierbas de la casa de subastas han sido tasadas por los maestros tasadores de la casa de subastas. No se subastarán hierbas de mala calidad, para no dañar el letrero de la casa de subastas. La mano de Fenche se deslizó rápidamente sobre la tableta. De repente, las pupilas de Fenche se iluminaron y su mirada se quedó en los tres frascos de medicina. Este viejo alakazam en realidad puso mi poción a subasta aquí. Fenche no podía reír ni llorar. Fenche presionó el botón de la mesa y el camarero entró después de un rato. Quiero subastar artículos. Fenche sacó del brazalete el tesoro del barco hundido, era una gema azul del tamaño de una palma. Espera un momento, llamaré al tasador de la casa de subastas. El camarero se fue apresuradamente. Después de un rato, entró un anciano delgado y sonriente. Hola, mi nombre es Kinositakam y también soy el dueño de esta casa de subastas. Dijo Kinositakam con una sonrisa. Cuando Kinositakam vio el tesoro sobre la mesa, su rostro cambió repentinamente drásticamente. Oh, Dios mío, ¿es este el corazón de Sea Blue en legendario? La apariencia aún está muy bien conservada. Los ojos de Kinositakam estaban muy abiertos, su voz temblaba levemente y su emoción estaba más allá de las palabras. Kinositakam se puso apresuradamente un par de guantes blancos, sacó una lupa e inspeccionó cuidadosamente el zafiro sobre la mesa. En este corte, hay 64 facetas en una piedra preciosa, y mirando a través de cada faceta, puedes ver las flores talladas en la piedra preciosa. La forma de las flores que se ven en cada sección es diferente. Este es el método de tallado hueco que se ha perdido durante mucho tiempo. Es una lástima, si este tipo de tesoro final se subasta ahora, no podrá alcanzar un precio alto en absoluto. Dijo Kinositakam con una cara angustiada y arrepentida, y las pupilas originalmente brillantes también guardaron silencio. Oh, invitado, puede depositar esta gema en nuestra casa de subastas y será subastada en tres meses. Calculo que el precio de esta gema es de 10 millones de monedas de la alianza. Si se puede publicitar, se estima que son posibles entre 20 y 30 millones. Había un brillo en los ojos de Kinositakam. Después de escuchar la cita de Mushyakam, Fenche se sorprendió, pero todavía no había emoción en su rostro. Fenche tampoco esperaba que las joyas del naufragio pudieran subastarse por un precio tan alto. Hay 4 o 5 gemas más como está en su pulsera. Me voy a hacer rico de la noche a la mañana. Fenche quedó secretamente atónito. No, ha pasado demasiado tiempo. Fenche emitió una voz sintetizada electrónicamente. Habrá demasiadas incertidumbres en tanto tiempo que Fenche no puede esperar tanto. ¿Qué tal esto? Dale esta gema a mi casa de subastas para que la subaste y te adelantaré 10 millones de monedas de la alianza por adelantado. Te pagaré la parte premium después de la subasta. Por supuesto, nuestra casa de subastas también cobra una tarifa de servicio del 15%. Kinositakam apretó los dientes y dijo que no quería dejar pasar la oportunidad de hacer que la casa de subastas perdiera su reputación. Kinositakam acaba de decir un precio conservador. Si la subasta se lleva a cabo después de unos meses de publicidad por parte de la casa de subastas, ni siquiera Kinositakam podrá estimar el precio real. Poder. Fenche pensó por un momento y estuvo de acuerdo. Pero si tuviera que acudir a usted para pagar el resto de la prima, ¿a dónde acudiría? Fenche le preguntó a Kinositakam. Es simple, esta es la tarjeta de miembro suprema de la casa de subastas, una tarjeta de miembro que sólo tienen los clientes con decenas de millones de grandes ofertas. En todas las ciudades importantes de la región de Kanto hay sucursales de nuestra casa de subastas. Sólo necesita tomar esta tarjeta de miembro supremo e ir a cualquier sucursal de nuestra casa de subastas para recibir monedas de la alianza. Por supuesto, nos encargaremos de las hierbas raras, Pokémon o elementos Pokémon que necesites. Este también es un beneficio especial para el miembro supremo. Kinositakam le dijo apresuradamente a Fenche. Nuestra casa de subastas también tiene muchos productos económicos y de alta calidad. Siempre que el cliente lo desee, lo ayudaremos a prepararlo. Por supuesto, las monedas de la alianza que preparamos para usted son tarjetas al portador y nunca revelaremos ninguna información sobre usted como cliente. Kinositakam juró que temía que Fenche, un pez grande, incumpliera su palabra y se escapara. Muy bien, Phoenix Feater Flower, ¿hay alguna acción en tu casa de subastas? Preguntó Fenche casualmente. Sí, además de Fenlingua, no hace mucho también recibimos hierba Fenx en super rara. Kinositakam dijo sin pensar. Este es el inventario que tenemos en subasta, estimado cliente, se lo puedo vender al precio de compra. Kinositakam inició sesión en su cuenta en la tableta y le mostró a Fenche el inventario de la subasta uno por uno. Fenche está deslizando la tableta actualizada, entre las que están disponibles Fenxen Grass y Phoenix Feater Flower. Quiero hierba Fenxen y Flor Fenling, ¿tienes la mejor piedra de fuego aquí? Entonces preguntó Fenche. No hay piedras de fuego de primer nivel, pero hay bastantes de primer nivel. Cliente, también sabe que la rara de la piedra de fuego definitiva solo se puede excavar a partir de grandes vetas de piedra de fuego, y solo hay una beta mineral. Kinositakam respondió con cuidado. Bueno, además de Fenxen Grass y Fenling Flower, también necesito tres piedras de fuego de primera calidad, tres piedras de agua de primera calidad, tres piedras de hielo de primera calidad y una piedra de trueno de primera calidad. A excepción de darme un millón de tarjetas no registradas, el resto del dinero se depositará temporalmente en la casa de subastas. Está bien, cliente, yo me encargaré de ello. Kinositakam le dijo respetuosamente a Fenche. Kinositakam inmediatamente se sintió aliviado y dejó escapar un profundo suspiro, el pez grande finalmente entró en su estanque. Posteriormente, Fenche confió este corazón azul marino a Kinositakam. No mucho después, el camarero le entregó la hierba Fenxen, la flor Fenling, varias piedras evolutivas y un millón de tarjetas de portador a Fenche. Cliente, todavía tiene una cuota de tres millones y aún puede comprar tres millones de artículos en la casa de subastas. El camarero le dijo respetuosamente a Fenche. Baja primero, te encontraré más tarde si tengo algo que hacer. Fenche despidió al camarero y quiso ver más de cerca las cosas buenas que tenía la casa de subastas. Las tres de la mañana. La subasta de la casa de subastas ha comenzado oficialmente. Hola a todos, soy el subastador de Rainbow Auction House. Mi nombre es Zongchuan. Estoy muy feliz de ser el anfitrión de esta subasta. Todos deberían haber oído que el producto final de esta subasta es el elixir de escamas de arena que ha alcanzado la calidad legendaria. Esta poción de escamas de arena está hecha por un maestro de pociones y puede aumentar considerablemente la velocidad de los Pokémon voladores. Está bien, comencemos a ofertar por el primer artículo. Después de que el presentador Nakagawa calentó la atmósfera en la escena, inmediatamente comenzó a prepararse para la subasta del primer artículo. La anfitriona se acercó al lugar de la subasta con una bandeja. Hay una bola avanzada en la bandeja. El anfitriona abrió la Pokéball directamente y de ella salió un lindo caballito de mar. Este es Orsea del clan dragón, y la sangre de dragón que contiene es muy fuerte. Si puedes conseguir dragón escale, podrás conseguir una poderosa Seadra después de unos años de entrenamiento. El precio inicial de este Orsea es de 100.000 monedas de la alianza, y cada aumento no debe ser inferior a 5.000 monedas de la alianza. Ingrese el monto de la oferta en el postor de su ubicación si tiene una idea. Fenche vio como el precio en la pantalla grande se disparaba, de 100.000 monedas de la alianza de 200.000 monedas de la alianza, todo a la vez. Es una lástima, la aptitud de este caballito de mar no es buena, incluso si es de sangre de dragón, será difícil evolucionar a Seadra, y mucho menos evolucionar a Thorn Dragon Lore. El anfitrión también usó pinceladas de primavera y otoño para promover excesivamente la fuerte sangre de dragón de Orsea, lo que provocó que muchas personas ignoraran directamente las deficiencias de sus calificaciones. Por lo general, un caballito de mar negro se puede vender por unas 200.000 monedas de la alianza, pero bajo el revuelo de la casa de subastas, la marea ha subido. Al final, Orsea se vendió a un precio de 400.000 monedas de la alianza. Fenche observó que la atmósfera de la subasta seguía aumentando y los productos se subastaron uno por uno. Cuando llegó el momento de subastar la poción de escamas de arena, la atmósfera alcanzó el nivel más alto en la audiencia. Ahora, permítanme presentarles solemnemente el artículo final de esta subasta, que es este elixir de escamas de arena de calidad legendaria. Esta poción de escamas de arena de 50 mililitros puede regenerar completamente un Pokémon volador y puede aumentar considerablemente su velocidad. Esta botella de poción ha sido identificada por un experto, de Dezau, y de hecho es de calidad legendaria sin ningún efecto secundario. Si hay algo malo que decir sobre esta poción, es que después de que un Pokémon volador la bebe por un periodo de tiempo, su velocidad aumentará muy rápidamente, lo que dificulta que los Pokémon controlen el rápido aumento en un corto periodo de tiempo. Tiempo. Por supuesto, no solo los Pokémon de tipo volador, para algunos Pokémon con agilidad, la poción de escamas de arena también tiene un efecto poderoso. El precio inicial de la poción de escamas de arena es una moneda de la alianza, y puedes ofertar cada vez que aumentes el precio. Incluso si pujas por la poción de escamas de arena con 1,1 monedas de la alianza, nuestra casa de subastas la reconocerá. Dijo el anfitrión en voz alta. Gaomin, es de forma de ofertar a uno yuan rápidamente inflará el precio de la poción de escamas de arena. Efectivamente, Fenche vio aparecer ocho figuras en la pantalla y alguien marcó el precio más alto tan pronto como hizo un movimiento. Este postor quería asustar a la multitud para poder aprovechar la oportunidad para tomar la poción de escamas de arena. Pero todas las personas que vinieron a la casa de subastas esta noche estaban a favor de Sandscale Potion, y apenas 10 millones de monedas de la alianza no eran nada de que preocuparse. Posteriormente, el precio de oferta de Sandscale Potion aumentó constantemente y finalmente se estancó en 36 millones de monedas de la alianza. Salak Berry puede alcanzar un alto precio de 100 millones de monedas de la alianza en la casa de subastas, porque Salak Berry puede producir más de 20 frascos de medicina de escamas de arena. El altísimo precio de 36 millones por una botella de poción de escamas de arena esta vez también se debe a que es una poción legendaria. Desafortunadamente, la poción de escamas de arena solo se puede subastar una vez. Dijo Fenche con cierto pesar. Después de todo, el dinero toca el corazón de las personas. Si pueden alcanzar un precio alto cada vez, muchas fuerzas buscarán sin sentido quién es el farmacéutico que puede hacer la poción legendaria. Fenche no quería ser encarcelado en el oscuro subsuelo, preparando pociones día tras día. La subasta terminará pronto. Aunque no ganó nada en la subasta, Fenche también ganó mucho en el mercado negro clandestino en Rainbow City esta noche. Compró con éxito las hierbas y accesorios de rare sin mucho esfuerzo. Justo cuando Fenche estaba a punto de salir del mercado negro clandestino, de repente vio un puesto de vendedores ambulantes rodeado de mucha gente. Hay muchos huevos de Pokémon en la cabina y un hombre con una túnica negra saluda a los espectadores, muy ocupado. También hay un cartel en el stand que dice que los huevos de Pokémon cuestan mil monedas de la alianza. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo es que de repente hay tantos huevos de Pokémon que robaron la casa del criador? ¿Has oído que la casa Rainbow Breeder más grande de Rainbow City de repente rompió su cadena de capital y ahora ni siquiera puede pagar los salarios? A los empleados de Breeders les pagan por sus huevos de Pokémon. Rainbow Breeder House, ¿no es esta la famosa Breeder House en Rainbow City? ¿No es siempre buena la condición de su negocio? Los vi introducir un conjunto completo de equipos de detección genética no hace mucho. Fue porque finalmente se descubrió que este equipo de detección genética era falso, y el operador de la casa Breeder usó toda la casa Rainbow Breeder como garantía para comprar este equipo y finalmente pagó el préstamo del banco. Reacción en cadena. Los propietarios de Rainbow Breeder House se han escapado colectivamente y los empleados solo pueden confiar en estos huevos de Pokémon para venderlos. Pero mil monedas de la alianza no son caras, ¿por qué no compramos una también? Todos hablaban a su lado. No esperaba que la casa Breeder en Rainbow City cerrara tan pronto, ¿significa esto que puedo extrañarla? Los ojos de Fenche de repente se iluminaron cuando pensó en esto. Fenche sabía muy bien que Rainbow Breeder House ocupaba un área vasta y que varias montañas consecutivas en Rainbow City les pertenecían. En cuanto al equipo introducido, no era falso, sino un equipo de detección genética real. La verdadera razón por la que la casa Rainbow Breeder quebró fue que el jefe de la casa Breeder caminó demasiado y estiró las galeras. Los administradores de Rainbow Breeder House no esperaban hipotecar toda la Breeder House para comprar equipos de detección genética de alta gama. Durante el proceso de operación, se requieren consumibles costosos y se debe invertir continuamente una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales. Obtenga beneficios. Los costos operativos de la casa Rainbow Breeder prácticamente aumentarán y un aumento sustancial en el precio de los Pokémon conducirá a la pérdida del mercado. Al final, Kaizen Rainbow Breeder se vio obligada a cerrar debido a dificultades internas y externas. Fenche escaneó todos los huevos de Pokémon con el sistema, pero accidentalmente encontró un huevo de Pokémon de Bulpix que estaba a punto de eclosionar. Nombre Pokémon. Bulpix. Género. Desconocido. Habilidad. Desconocida. Nivel. Cero. Atributo. Fuego. Habilidad. Desconocida. Condición del concurso. A punto de nacer. Comentario. Este Bulpix parece tener el talento para activar el tipo psíquico. Después de ver la última evaluación, Fenche compró este huevo Pokémon Bulpix sin dudarlo. Bulpix, que tiene el talento para activar el tipo psíquico, no debe tener nada que decir sobre su actitud. Normal solo tiene Pokémon de color ciano Pokémon de diferentes colores, y el grupo tiene una pequeña posibilidad de despertar el segundo atributo. Lo más importante es que con mil monedas de la alianza se puede comprar un nuevo Pokémon con talento de tipo psíquico, lo cual es una gran oferta. Cuando Fenche regresó a Rainbow City Ground, apenas amanecía. Varios Pidgey batieron sus alas y aterrizaron en las copas de los árboles, chirriando. Fenche regresó a su apartamento y duemió, y ya era tarde cuando se despertó. Descubrió que su comunicador había recibido un correo electrónico. Estimado élite Fenche, hola. Recientemente, Da Sabayey ha sido completamente bloqueado por la alianza. Por favor investigue por qué la alianza bloqueó Da Sabayey. Período de la tarea. Un mes. En ese momento, envíe los resultados de su encuesta a este buzón. Atentamente, equipo Roquetambe. La alianza selló el Valle de la Locura, que debe haber encontrado rastros de Pokémon fosilizados en el Valle de la Locura. Fenche también ha entrado en Da Sabayey varias veces en el juego y comprende bien la situación de Da Sabayey. Esto es simple, un mes. Parece un poco largo, ¿verdad? Jaja. Iré a Da Sabayey para pisar el lugar en ese momento y luego enviaré un informe de investigación detallado a Roquet Shambu. Lo que tengo que hacer ahora es participar en la evaluación de farmacéuticos y aprovechar la oportunidad para ponerme al día con los principales líderes del gremio de farmacéuticos. Fenche aplastó finamente la piedra de hielo con una herramienta y luego la roció en el recipiente de incubación lleno de hielo Bulpix. Fenche podía sentir claramente que el Bulpix de hielo ya había dado a luz a la conciencia y estaba constantemente agitando los huevos de Pokémon. Ya casi está aquí, Bulpix está a punto de nacer y crecer fuerte. Fenche miró el huevo de Pokémon Bulpix de hielo traído de la montaña nevada y murmuró. También aplastó la piedra de fuego y la roció en el recipiente de incubación Bulpix. El momento de que este Bulpix nazca también está muy cerca. Fenche incluso pudo escuchar el sonido de las garras de Bulpix golpeando la cáscara del huevo. Muy bien, después de que Bulpix nazca, puedo tratar a Bulpix como mi Pokémon en el lado positivo. Sin embargo, lo más urgente ahora es resolver el problema de la evolución de los carboneros juveniles. Fenche sacó una serie de materias primas para hacer pociones de actitud avanzadas, como Salad Berry, Fenx en Grass y Phoenix Feater Flower. Sal, Aipon. Fenche liberó Aipon. Luego, Fenche tomó un tubo de ensayo con Shichik y comenzó a trabajar con Aipon para fabricar pociones de actitud avanzadas. Fenche y Aipon procesaron hábilmente varias hierbas y frutos de árboles en diferentes categorías, llevaron a cabo la purificación Tolkowsky o la purificación con solventes de acuerdo con los diferentes componentes de las hierbas, y agregaron el líquido medicinal procesado uno por uno de acuerdo con la cantidad de la fórmula y los pasos. Fenche elimina todas las impurezas producidas en el proceso de fabricación de pociones usando Shichik. Fenche trabajó duro durante 6 horas completas antes de producir una botella de poción azul verdosa tan pura como Soarinindeski. Poción de calificación avanzada, excelente. Después de tomar la poción de calificación avanzada, el Pokémon Volador puede aumentar la calificación del Pokémon Volador. Medicina avanzada de excelente calidad, está bien. Sal, teta juvenil. Fenche liberó la teta juvenil de la Poké Ball. Después de que el carbonero juvenil salió de la Poké Ball, emitió una luz blanca evolucionada. Joven teta, bebe esta poción y podrás completar la evolución con confianza. Después de que Fenche le dio la poción de actitud avanzada recién preparada al teta juvenil, dejó escapar un largo suspiro y se sentó en el suelo junto con Aipon. La dispensación continua de pociones durante 6 horas consecutivas, junto con el uso constante de Shichik, hizo que el cerebro de Fenche sintiera falta de oxígeno. En ese momento, sonó el comunicador de Fenche. Fenche, mañana es el día en que tú y yo iremos al gremio de farmacéuticos para una evaluación, no olvides la hora. Yeyue le recordó a Fenche. Sé que mañana temprano iré al gremio de farmacéuticos para la evaluación. Después de hablar unas palabras con Yeyue, Fenche colgó el teléfono rápidamente. El gremio de boticarios, el gremio de criadores Pokémon y el gremio de fabricación de artículos Pokémon se combinan para formar el gremio de criadores. El maestro de estos tres aspectos es el maestro criador. Como maestro criador superior, Fenche, naturalmente, no tomaría en serio una pequeña evaluación. Fenche observó que la forma del cuerpo del carbonero ha cambiado y las plumas de su cuerpo se han separado de las plumas más duras y han crecido a partir del cuerpo del carbonero, BDDC. Joven Teta, evoluciona, siempre estaré aquí para protegerte. Fenche usó Shichik para calmar el estado de ánimo de la Teta juvenil. Por primera vez, Dito no comió ni bebió demasiado y miró preocupado a la Teta juvenil. Litten estaba tirado en el suelo peinándose, todavía luciendo distante y arrogante. Pero si observas con atención, encontrarás que los ojos de Litten se mueven en dirección a las Tetas juveniles de vez en cuando, como si animara secretamente a las Tetas juveniles. Froakie seguía saltando por la habitación para esquivar el entrenamiento, como si intentara trabajar duro con las Tetas juveniles. Las Tetas juveniles ven todo lo que les rodea. Recordó que cuando recién nació no tenía ningún compañero a su lado y nunca había visto a sus padres. Tenía hambre, mordió algunos frutos de árboles y fue al lago a beber agua cuando tenía sed. La Teta juvenil pensó que siempre sería así, hasta que un día conoció a Fenche. Sólo entonces se dio cuenta de la suerte que tenía de contar con el cuidado de sus familiares. Las Tetas juveniles aprendieron a usar la habilidad Teta y Luing bajo las enseñanzas de Fenche. El entrenamiento de Fenche es muy estricto, pero el herrerillo juvenil está dispuesto a crecer rápidamente y convertirse en el Pokémon más fuerte del entrenador. El carbonero juvenil sintió que sus huesos se entumecieron en ese momento y su cuerpo pareció convertirse en una bola de fuego, calentándose cada vez más. Teta juvenil, espera, la medicina ya está haciendo efecto, debes aguantar, todos están aquí para acompañarte. Fenche le dijo a la Teta juvenil. Con el paso del tiempo, el cuerpo del carbonero juvenil se estiró continuamente hasta que un majestuoso arrendajo azul apareció frente a Fenche. El arrendajo azul parece un cuervo, tal como su nombre, el arrendajo azul tiene plumas azules por todo el cuerpo. Pero el área cerca de los párpados todavía está dominada por plumas negras, lo que hace que Hai parezca que lleva una máscara de plumas negras. El arrendajo azul de Fenche es casi 1,2 M más alto que un arrendajo azul normal. Nombre Pokémon. Arrendajo azul. Género femenino. Calificación. Excelencia, verde profundo. Habilidad. Ojos agudos. Nivel. 20. Atributo. Volar. Habilidades. Picotear, leer, viaje de poder, garras afiladas, ataque de furia, torbellino, viento de cola, ataque de furia, taladro, huracán, clon de sombra, corte aéreo, agilidad, ataque rápido, condición del concurso. Mucho espíritu de lucha. Evaluación. Este es un arrendajo azul con excelente crianza y todavía hay un potencial aterrador escondido en su cuerpo. El arrendajo azul picoteó ligeramente el dorso de la mano de Fenche, luego tomó la poción de resistencia que Fenche había preparado y la bebió con la cabeza levantada. De repente, el arrendajo azul empezó a recuperar mucha energía que había ido agotando debido a la evolución. Bluehai, eso es realmente genial. Felicitaciones por completar tu evolución. Todos están preocupados por ti. El arrendajo azul evolucionó durante toda una noche, Fenche reemplazó el sueño con Calming, pero los otros Pokémon de Fenche no pudieron aguantar y se durmieron temprano. Bluehai, vamos, nuestros días serán cada vez mejores. Fenche abrió la puerta del balcón del apartamento, observando cómo el sol naciente atravesaba las capas de la noche y rociaba la luz de color azafrán sobre toda la tierra. Vamos, vamos al gremio de farmacéuticos. Fenchui simplemente arregló y salió del apartamento. Hoy es el día de la evaluación del gremio de farmacéuticos, por lo que hay un flujo interminable de personas yendo y viniendo al gremio de farmacéuticos. ¿Has oído que hay bastantes farmacéuticos intermedios participando en la evaluación, pero solo tres para farmacéuticos avanzados? Escuché que la evaluación de los farmacéuticos primarios es bastante estricta este año, e incluso habrá algunas preguntas sobre los farmacéuticos intermedios. La alianza es muy estricta con los indicadores de los farmacéuticos. Siempre que apruebes el examen, puedes abrir una tienda. Compre, no es de extrañar que sea tan estricto. Hay bastantes personas recomendadas por farmacéuticos intermedios para participar en la evaluación de farmacéutico este año, pero no sé si habrá genios que puedan aprobar la evaluación de farmacéutico una vez consecutiva este año. ¿Puedes aprobar la evaluación continuamente? Escuchémoslo. 11. Significa que después de convertirse en farmacéutico primario, puede continuar solicitando la evaluación en la evaluación de seguimiento de este año, el primario solicita la evaluación intermedia y el intermedio solicita la evaluación avanzada. Escuché que el gremio de farmacéuticos concede gran importancia a la evaluación de este año y que habrá muchos maestros farmacéuticos de primer nivel que asistirán a la reunión como examinadores. El presidente siempre custodiará el gremio durante el período de evaluación. Yo también he oído eso. El presidente del gremio de farmacéuticos siempre ha estado obsesionado con encontrar todo tipo de hierbas medicinales raras en todo el mundo. El gremio no tiene ningún asunto urgente, y nunca personalmente cuerpo. Todos están discutiendo. Feng Che también tiene muy claro en su corazón las formas y los medios. Después de la evaluación para convertirse en farmacéutico primario, de hecho puede participar directamente en la evaluación. Feng Che quería causar un gran revuelo en esta evaluación porque sabía que algo sucedió aquí. Es decir, una figura importante de la alianza elegirá a uno de los examinadores farmacéuticos como su aprendiz, lo que equivale a un tren directo para ingresar a la alianza. Esta es una oportunidad única en la vida y también es la mejor manera que se le ocurre a Feng Che para colarse en la alianza. Pero si quieres ganarte el favor de este pez gordo, debes tener un desempeño sobresaliente en esta evaluación. Hermano, ¿también estás aquí para participar en la evaluación del gremio de farmacéuticos de la alianza? Un hombre gordo con un dogo redondo llegó sin ser invitado y parecía muy familiarizado con Feng Che. Mi nombre es Yin Shen. Sé mucho sobre el gremio de farmacéuticos. Si tiene alguna pregunta que no comprende, puede preguntarme directamente. Yin Shen se dio unas palmaritas en el pecho y le dijo a Feng Che con una sonrisa en su rostro. Yin Shen tiene el conocido pasatiempo de ser profesor. Sí, si tengo alguna pregunta, definitivamente le pediré consejo al hermano Yin. Feng Che forzó una sonrisa en la comisura de su boca y respondió casualmente. Aunque el hombre habló inexplicablemente y extendió la mano sin tocar la cara sonriente, Feng Che, naturalmente, no pudo poner una cara fría. En un rincón del gremio de farmacéuticos. ¿Se han hecho las cosas que te expliqué? ¿Has solucionado las problemáticas? Un hombre bien vestido dijo en voz baja a los miembros del gremio de farmacéuticos. El secretario Mano, de acuerdo con sus instrucciones, ha mezclado este lote de vallas problemáticas con los materiales de evaluación del farmacéutico primario. El gremio de farmacéuticos habló con el secretario Mano, secándose el sudor frío. Si el secretario Mano no hubiera sido un farmacéutico avanzado, y a sus espaldas fuera una celebridad que era el presidente del gremio de farmacéuticos, ¿cómo podrían los miembros del gremio de farmacéuticos atreverse a actuar así? No se preocupe, nadie se enterará, estas vallas problemáticas han sido tratadas especialmente y ni siquiera el farmacéutico intermedio puede encontrar ningún problema. En ese momento, podremos ayudar en secreto a algunos aprendices de farmacéutico a aprobar el examen. Además, como examinador jefe de este examen, eliminaré a un grupo de personas sin que nadie se dé cuenta, y nadie se enterará. Jaja. La secretaria Mano entrecerró los ojos ligeramente y dijo con una sonrisa engreída. Para convertirse en farmacéutico oficial, algunos aprendices de farmacéutico no dudaron en gastar mucho dinero para sobornar al secretario Mano. Bajo el cautiverio de una enorme riqueza, la secretaria Trout ha caído por completo. Secretario Mano, le molestaré con la evaluación de mi hijo. Los miembros del gremio de farmacéuticos sacaron una exquisita caja de regalo y miraron al secretario Mano con una sonrisa halagadora. Es fácil de decir, fácil de decir, el secretario Mano extendió la mano para tomar la caja de regalo, sus ojos se iluminaron y había un rastro de codicia en ellos. Fenche se registró como farmacéutico principal hace dos días con la carta de presentación emitida por Yeyue y obtuvo el candidato número 38. Hay un total de ocho salas de examen y cada sala tiene capacidad para cientos de candidatos para el examen. Fenche encontró su asiento según el número de candidatos. La evaluación del farmacéutico primario se divide en dos partes, a saber, prueba escrita y operación práctica. Una vez obtenida la calificación de farmacéutico primario, el evaluador también puede inscribirse en el acto para la evaluación de farmacéutico intermedio. Este es un canal especialmente creado por el gremio de farmacéuticos para la selección de farmacéuticos genios excelentes. En años anteriores, el farmacéutico principal debía aprobar el examen durante un año, es decir, el año siguiente para ser elegible para el examen de farmacéutico intermedio. Aún así, hay muy pocas personas que pueden aprobar los dos exámenes consecutivos cada año, sin mencionar las personas que pueden aprobar el tercer y tercer grado de la escuela secundaria de forma consecutiva. Durante muchos años nadie ha pasado del tercer grado. En la oficina del presidente del gremio de farmacéuticos en Rainbow City. Taro Kaneda, presidente del gremio de farmacéuticos de Rainbow City, da la bienvenida a un grandullón de la alianza. Maestra Agatha, usted ha venido personalmente al gremio para presidir la evaluación de los farmacéuticos, y realmente ha hecho del gremio una vida de gloria. Taro Kaneda dijo respetuosamente a Agatha Elite. A medida que crezca, también quiero encontrar un sucesor, así que vine aquí para ver si hay alguno adecuado. Después de todo, no es fácil para mí encontrar un genio que domine la medicina. Sería incluso mejor si también pudiera tener algo de talento como entrenador. Agatha Elite sostiene el bastón de Witte, que tiene una talla muy realista de Witte Ekans. Ese Ekans envuelve el bastón de arriba a abajo. También tiene una cuenta morada en la boca, que es el orbe tóxico. Independientemente de que Agatha Elite tenga más de 50 años, sigue siendo una persona relativamente a la moda, con el cabello teñido de oro y una horquilla de madera hecha de nan mudorado pegada a su cabello. Un mood simple y honesto está tallado al final de la horquilla de madera. Presidente Hintian, la alianza concede gran importancia a esta evaluación, que está relacionada con la gran causa del excelente criador Pokémon de la alianza. Esté extremadamente preparado y no cometa ningún error. Agatha Elite tomó una taza de té caliente y tomó un sorbo. Agatha Elite, haremos todo lo posible para garantizar el buen progreso de esta evaluación. Tenga la seguridad. Dijo rápidamente el presidente Hintian. Eso es un trabajo bueno y duro. Solo quiero caminar solo y tú puedes ir a hacer tu trabajo. Agatha Elite asintió con satisfacción, se levantó y se preparó para irse. Agatha siempre ha mantenido un perfil bajo. Desde que rompió con la familia Berta, fue a la región de Canto y se convirtió en una élite fantasma de la región de Canto. Dado que Agatha Elite rara vez aparece frente a todos, pocas personas han visto cómo se ve Agatha Elite. Agatha Elite salió de la oficina del presidente Quinda con muletas. Presidente Hintian, ¿realmente no necesita enviar a alguien para que siga a la maestra Agatha? El secretario de Caneda, Mano, le susurró al presidente Caneda. No, la maestra Agatha ya lo ha dicho, no necesitamos enviar gente para seguir a la maestra Agatha, de lo contrario sería malo para ella sentir que lo estamos espiando. Agatha Elite de la Alianza ha venido aquí en persona. No debería haber ningún problema con esta evaluación del farmacéutico, ¿verdad? El presidente Hintian se levantó de su asiento y miró por la ventana con las manos a la espalda. De acuerdo con sus instrucciones, hemos verificado todo y no habrá problemas, tenga la seguridad. El secretario Mano le dijo al presidente Caneda, su tono estaba lleno de afirmación y al mismo tiempo bajó la cabeza, con la mirada un poco esquiva. Sin embargo, la llegada de Agatha Elite todavía inquietaba un poco al secretario Mano. No debería haber ningún problema, el farmacéutico principal no pudo ver que las vallas habían sido manipuladas. Incluso yo, un farmacéutico intermedio, no puedo verlo. Nadie puede detectar el disfraz de la poción. ¿Cómo podría una figura tan grande como la maestra Agatha de la alianza prestar especial atención a la evaluación del farmacéutico primario? No habrá ningún problema. La secretaria Mano se sintió un poco culpable y siguió consolándose. La secretaria Mano nunca esperó que Agatha Elite viniera aquí para investigarse a sí misma. Agatha Elite recibió un aviso de que había corrupción en la cúpula del gremio de farmacéuticos. Agatha Elite no tuvo más remedio que visitar el gremio de farmacéuticos para aceptar aprendices. Gengar, ayúdame a reunir pruebas. Agatha Elite dijo tranquilamente. Vi que la sombra de Agatha Elite de repente temblaba dos veces, y luego un Pokémon púrpura saltó de la sombra de Agatha Elite. La corrupción de Allianze está realmente en todas partes y no sé cuánto tiempo podré conservar mis creencias. Dijo Agatha Elite con un suspiro. Sin embargo, cuando lo pienso, realmente necesito elegir un discípulo adecuado para transmitirle mi profundo significado del arte del veneno. Agatha Elite no es sólo una elite de tipo fantasma, sino también una elite de tipo veneno. Después de todo, el Pokémon de tipo fantasma en la región de Kanto sólo tiene la familia Gengar. Agatha Elite es muy competente con Pokémon venenosos, pero la Agatha Elite actual aún no ha desarrollado los seis fantasmas. Neter Sixpatch es la habilidad única de recolectar seis Pokémon de tipo fantasma diferentes para ataques conjuntos. El examen de farmacéutico consta principalmente de 10 preguntas de desarrollo que involucran tres aspectos. Propiedades medicinales, farmacología y tratamiento Pokémon. Aunque estas preguntas del examen son relativamente básicas, es necesario aplicar muchos conocimientos de farmacia, lo que sigue siendo bastante difícil para la gente normal, pero es un poco infantil para un maestro de farmacia como Fen-Che. Después de que Fen-Che recibió el examen, comenzó a escribir rápidamente. En unos minutos, Fen-Che terminó de responder todas las preguntas del examen y luego cerró los ojos para descansar del aburrimiento. Si no fuera por el hecho de que el examen sólo se puede entregar media hora después de que comience, Fen-Che se habría escabullido hace mucho tiempo. Informe al examinador, elijo entregar el trabajo. Las palabras de Fen-Che sorprendieron a todos los presentes. ¿Eres un mentiroso? ¿Terminaste el examen tan rápido? Imposible, si abandonas el examen o la puntuación del mismo no llega al 30%, no podrás volver a realizar el examen dentro de dos años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no terminé de escribir la primera pregunta? Los otros aprendices de farmacéutico que participaban en la evaluación se quejaban en secreto y todos centraron sus ojos en Fen-Che. Muy bien, pensé que los exámenes eran un poco difíciles esta vez, pero no esperaba que todavía hubiera gente que entregara el círculo tan rápido. Chico, muy bien. El examinador miró la expresión confiada de Fen-Che y asintió repetidamente. El examinador miró rápidamente el examen de Fen-Che, la escritura en el examen era limpia y densa. En total son tres examinadores, dos hombres y una mujer. Fen-Che vio que todos llevaban insignias de farmacéutico intermedio. El examinador que acaba de hablar era un hombre de mediana edad calvo. Tenía un aura feroz, lo que hizo que Fen-Che casi pensara que este hombre era un matón de las fuerzas subterráneas. Los examinadores corrigieron los exámenes en el acto y su velocidad fue extremadamente rápida. Pronto, apareció una puntuación perfecta en el examen de Fen-Che. Recuerden a todos que en esta evaluación no sólo evaluamos la puntuación, sino también la velocidad de respuesta a las preguntas. Sólo hay 20 personas que pueden aprobar esta evaluación y participar en la siguiente ronda de evaluación, y sólo aquellos con una puntuación de 90 pueden pasar al siguiente nivel. Por favor, deja de mirar a tu alrededor y responde las preguntas lo antes posible. El examinador calvo dijo en voz alta a los atónitos candidatos. Chico, puedes ingresar al siguiente sitio de evaluación, que está detrás de esta puerta. Pidiendo flores, el examinador calvo señaló la puerta detrás de ellos y le dijo a Fen-Che. Está bien, gracias examinador, entraré primero. Después de que Fen-Che empujó la puerta y se fue, caminó por un largo pasillo y llegó a una habitación más espaciosa. Fen-Che vio de un vistazo a Agatha Elite que estaba descansando en la habitación. Agatha Elite, ¿por qué apareció aquí? Recuerdo que ella no era el tipo grande que vino a Adiance en ese entonces. Aunque Fen-Che estaba secretamente conmocionado en su corazón, tenía una expresión tranquila en su rostro. Disculpe, ¿está aquí para participar en la evaluación? Soy un visitante del gremio de farmacéuticos y me cansé y descansé aquí. Al ver venir a alguien, Agatha Elite saludó a Fen-Che primero. Sí, mi nombre es Fen-Che y voy a realizar el examen de farmacéutico. Dijo Fen-Tuo con una sonrisa. Agatha Elite parece una anciana de unos 50 años. No mires su cara sonriente, Agatha Elite es una maestra jugando al veneno. Fen-Che olió el olor de más de un tipo de medicina tóxica en el cuerpo de Agatha Elite. El etans del bastón Agatha Elite tampoco es normal. Mucha gente piensa que está grabado en él, pero en realidad es un etans real. Ese es el etans que ha pasado por un criador especial, que es extremadamente tóxico y puede escupir una gran cantidad de poison barb de la boca. Este es el secreto único de Agatha para la autodefensa. La horquilla en la cabeza de Agatha tampoco es simple, y hay un mug que usa la habilidad de encogerse en ella. En caso de que alguien ataque en secreto a Agatha Elite, este mug volverá rápidamente a su apariencia original para proteger a Agatha Elite. Pensé que sería el primero en llegar, pero no esperaba que hubiera gente incluso antes que yo. 11. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo con un chirrido. Una chica de cabello rosado entró sosteniendo un Gigglypuff. Es la señorita Hoey del centro Pokémon. Fen-Che descubrió que Agatha Elite desapareció en el momento en que la señorita Hoey abrió la puerta. ¿Está usando pasos o algo así? No noté la partida de Agatha en absoluto. Efectivamente, aquellos que pueden convertirse en élites tienen la capacidad de suprimir los cuadros inferiores. Fen-Che suspiró en secreto. Pensé que sería el más rápido. La señorita Hoey se sorprendió cuando vio que ya había alguien en la habitación. Fen-Che simplemente sonrió sarcásticamente, hablando con la señorita Hoey. Después de un tiempo, los examinadores de seguimiento también llegaron uno tras otro al lugar de la evaluación. Un apuesto examinador que llevaba gafas con montura dorada empujó la puerta, seguido de cerca por tres examinadores detrás de él. Entre ellos estaba el examinador calvo que conocía Fen-Che. Todos, soy el examinador de esta evaluación de farmacéutico primario y mi nombre es Mano. El secretario Mano los presentó a todos. A continuación, trabajaré con tres examinadores para evaluar a todos. Para esta evaluación, necesitamos hacer pociones curativas primarias. Quien lo configure más rápido y alcance el nivel excelente después de la evaluación se considerará que pasa esta evaluación. Las vallas y hierbas para hacer pociones las proporciona el gremio, pero sólo hay un material medicinal. Si lo destruyes, sólo perderás tus calificaciones para convertirte en farmacéutico, así que ten cuidado. Dijo el secretario Mano a muchos examinadores. La poción curativa primaria es una poción secundaria y no es tan fácil de hacer. Mi poción curativa principal es sólo de calidad común. Si quieres hacer una poción de buena calidad, no es una dificultad normal. Esto es demasiado difícil. Todos sacudieron la cabeza y aullaron. Pero Fen-Che vio que algunos de ellos parecían decididos y confiados, e incluso mostraban una sonrisa engreída de vez en cuando. Es raro. La farmacia secundaria sigue siendo bastante difícil para la mayoría de los farmacéuticos primarios. Hay muy pocas personas que puedan mantener la cara tranquila y no tener que preocuparse por ello a menos que tengan muy buenos conocimientos de farmacia. Entonces ¿qué pasa con esta gente? Absolutamente anormal. Fen-Che observó en secreto y cuidadosamente que estas personas tenían un contacto visual muy críptico con el llamado examinador jefe. La secretaria mano aplaudió e inmediatamente 20 bellezas altas entraron en la habitación con bandejas. En cada bandeja se coloca una selección de hierbas y vallas cuidadosamente seleccionadas. Todos, Solaceon puede utilizar la plataforma de farmacia aquí. Todos los instrumentos e instalaciones aquí están especialmente personalizados por el gremio. Los tubos de ensayo y las tazas medidoras hechas de amatista pueden mejorar eficazmente el efecto de la medicina y también pueden preservar los ingredientes activos de la medicina en mayor medida. A continuación, distribuiré la fruta a todos. Todos deben prestar atención a la disciplina en la sala de examen y no hacer ningún ruido. Dijo el secretario mano en voz alta. Busque pedido completo, solicite recolección, solicite flores, solicite boletos de evaluación de boletos mensuales. El personal puso un paquete de hierbas y frutos de árboles frente a Fenche. Fenche tomó la fruta de un árbol y la miró más de cerca, luego frunció el ceño en secreto. Estas frutas son problemáticas a primera vista y obviamente están maduras. Por fuera, estas vallas no se diferencian en nada de las vallas normales. Sin embargo, la fruta madura tiene propiedades medicinales insuficientes, y si se utiliza para preparar medicamentos, es necesario tener un buen conocimiento de las propiedades medicinales de la fruta. Tsk-tsk, se puede imaginar el grado de corrupción del gremio de farmacéuticos. Fenche levantó la cabeza y miró a su alrededor, pero nadie encontró nada inusual en la fruta del árbol. Luego, Fenche usó Sitchik para detectarlo y descubrió que la fruta de algunas personas tenía problemas, pero la fruta de otras era normal. Si hay un problema con todas las vallas, también es posible que el gremio de farmacéuticos haya comprado accidentalmente el producto Ellepunch al comprar las vallas. Pero un total de 20 personas participaron en la evaluación, 10 de ellas no tenían ningún problema con la fruta del árbol y una persona tenía un problema con la fruta del árbol. Si no hay nada complicado en esto, nunca lo creeré. Fenche pensó en secreto. Sin embargo, tengo que pensar en esta idea. Legendary tendrá un pez gordo de la alianza esta vez en el gremio de evaluación de farmacéuticos. En este momento, Agatha Elite también apareció en el gremio. En otras palabras, el pez gordo de la alianza en legendario 9 de cada 10 veces es Agatha. Aunque la noticia de que Agatha va a aceptar aprendices no es cierta, para completar la tarea organizada por Giovanni, primero debo encontrar una manera de obtener el aprecio de Agatha. Fenche ha dominado muchos secretos de la alianza y ha pensado en muchas formas de unirse a la alianza, pero ninguna de ellas es tan fácil y directa como convertirse en aprendiz de élite. El personaje de Agatha Elite está lleno de odio y odio. Si puede exponer la corrupción del gremio de boticarios en el acto, Agatha definitivamente la apreciará. Fenche sabía que Agatha estaba escondida en la oscuridad y observando todo en la habitación. Examinador mano, algunas de estas vallas son problemáticas, ¿cómo podemos usarlas? Dijo Fenche de repente, sus ojos estaban llenos de burla y sarcasmo. ¿Cómo es esto posible? Incluso el farmacéutico intermedio no puede ver el problema, como lo vio este niño. No. Es absolutamente imposible admitir que algo anda mal con la fruta de este árbol. Este niño no puede causar sensación hablando a la ligera. Al escuchar las palabras de Fenche, el secretario mano frunció el ceño y casi entró en pánico, pero después de todo, es una persona que ha estado en el gremio durante muchos años y ha experimentado grandes tormentas. No hay ningún problema con las vallas. Todas estas vallas son de alta calidad cuidadosamente seleccionadas por nuestro gremio. Este candidato, cámbiese para realizar la evaluación. Alterar la disciplina de la sala de examen cancelará directamente los resultados y las calificaciones del examen. La secretaria mano dejó de lado su mirada nerviosa en un instante, se puso las gafas y dijo con calma. Es imposible para el gremio realizar una evaluación de la calidad de cada fruto del árbol. Incluso si la calidad del fruto del árbol no es buena, es normal. Esto también es para probar mejor el nivel de elaboración de pociones de todos. A todos se les asigna el mismo lote de materiales medicinales de manera uniforme y la calidad es la misma, lo que no afecta a la imparcialidad de la evaluación. Todos toman la evaluación en serio y no vuelven a perturbar la disciplina de la sala de examen. La secretaria mano vio que los otros candidatos en la sala de examen también tenían expresiones de desconcierto, por lo que se apresuró a agregar. En serio, entonces ¿por qué hay aquí solo 10 copias de la fruta que son problemáticas? Las vallas que me dieron obviamente fueron maduradas por alguien. Si todas las vallas aquí tienen problemas, se puede decir que el gremio cometió un error al comprarlas. Pero he visto claramente que solo hay 10 materiales medicinales que tienen problemas, entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Podría ser que alguien tomó dinero de estos aprendices de farmacéutico, manipuló deliberadamente los materiales medicinales y hizo trampa descaradamente? Dijo Fenche con una media sonrisa. El corazón del secretario mano dio un vuelco. Se sintió como si lo hubieran detectado, pero el secretario mano se calmó a la fuerza. Este candidato, por favor no diga tonterías. Si vuelve a alterar el orden de la sala de examen, tengo derecho a expulsarlo de la sala de examen inmediatamente. Al ver que Fenche seguía siendo implacable, el secretario mano se molestó un poco. Si se expone en público, definitivamente irá a la cárcel. Con las cosas que cometió, solo hay un final para que lo encierren en la prisión de Allianz, y es que lo encierren hasta que muera de viejo. Examinador mano, por favor mantenga la calma. Es fácil saber si lo que digo es cierto o no. Fenche sacó una daga del brazalete y luego tomó las dos vallas de él y del vecino. Cortó las dos vallas y las colocó sobre la mesa junto a ellas. Echemos un vistazo a estas dos vallas, la de la izquierda es la que dije, la problemática. El de la derecha es un fruto de árbol normal, por lo que la diferencia se puede ver claramente en comparación. Aunque la valla de la izquierda se ve muy hermosa en la superficie, después de abrirla y olerla cuidadosamente, la fragancia de la valla es obviamente mucho más débil, la textura de la fibra de la pulpa no es tan firme como la de la valla normal, y el agua es relativamente más y el peso un poco más pesado. Sin embargo, dado que las vallas proporcionadas por la evaluación pertenecen a variedades de vallas más pequeñas, si no las juntas y las comparas cuidadosamente, no encontrarás ninguna anomalía obvia. Puedes echar un vistazo a estas vallas maduras y resultará obvio cuando se compare el interior con las vallas normales. Después de que Feng Che terminó de hablar, vio que las otras personas presentes ya habían comenzado a hablar. Las vallas proporcionadas por el gremio de farmacéuticos son realmente desagradables. Nunca imaginé que el gremio de farmacéuticos proporcionaría vallas de tan mala calidad. La señorita Hoey también se puso de pie. Justo ahora sentí que estas vallas no eran normales, así que dudé durante mucho tiempo. Aunque no encontré ningún problema en la superficie de la fruta, sentí que algo andaba mal. Después de escuchar el análisis del examinado hace un momento, resulta que algo anda mal con estos frutos de árbol. Dijo la señorita Hoey con una expresión seria. La evaluación del farmacéutico es lo más importante relacionado con el rostro de Allianz. Este tipo de cosas sucedió en la evaluación del farmacéutico primario. Una vez expuesto, ¿qué cara tiene la alianza? La señorita Hoey continuó muy enojada. La señora Hoey cuenta con el respaldo de la familia Hoey y tiene una muy buena relación con la familia Genji. Una vez que Hoey se involucre en este asunto, la alianza la localizará. De esta manera, puede haber algún problema con la fruta de este árbol. Lo siento mucho. Debe haber un malentendido. La actitud del secretario humano inmediatamente dio un giro de 180 grados, cambió de la mirada angustiada de hace un momento y rápidamente explicó con una cara de disculpa. Definitivamente voy a investigar todo el asunto para darles a todos una justicia justa. Dijo indignado el secretario humano a los candidatos presentes. En ese momento, había decidido en secreto dejar que el miembro del personal del gremio de farmacéuticos se hiciera cargo del asunto. HMPH, eres justo con todos. No creo que haya justicia contigo. No creas que no me di cuenta, estabas coqueteando con los otros candidatos hace un momento. Hermano, ¿están bien los frutos de este gente? Hincheng saltó de repente y señaló a varias personas seguidas. Sí, los frutos de este gente son buenos. Feng Che asintió. Después de recibir la afirmación de Feng Che, Hincheng se enfureció al instante. No eludas tus responsabilidades aquí, es obvio que has recibido muchos beneficios en privado. Bastardo, ¿no quieres echarle la culpa a otras personas? ¿Desde cuando el gremio de farmacéuticos se convirtió en un lugar donde se esconde la suciedad? ¿Y ustedes, tramposos, qué tipo de beneficios le prometieron al secretario mano? En ese momento, Hincheng era como el león devorador de hombres normal, señalando al secretario mano y gritándole. Para ser honesto, es muy raro que un examinado regane al examinador en el acto. Vi a Hincheng con una expresión oscura en su rostro después de regañarlo. Todos los examinados que fueron observados por él fingieron ser sordos y mudos con vergüenza en sus rostros, bajaron la cabeza y permanecieron en silencio. Frente al interrogatorio de Hincheng, el secretario mano se quedó un poco sin palabras, pero miró de mal humor y miró a Hincheng con saña, al ver que la situación estaba a punto de salirse de control, el secretario mano de repente entrecerró ligeramente los ojos y miró la fruta en la mesa con una mirada astuta. De todos modos, todavía no hay pruebas sustanciales. Mientras estas personas sean expulsadas y luego estos frutos sean destruidos y reemplazados, no hay prueba de muerte. En ese momento, Allianz no tiene pruebas y no puede hacerme nada. El gran problema es ofender a la familia de Hoey. Es mejor que ocupar la prisión de la Alianza. El secretario mano pensó en secreto en contramedidas, y esta era la mejor manera que se le ocurrió en ese momento. Y debido a que realizaron el examen, todos los dispositivos de comunicación de estos candidatos estaban apagados, por lo que fue imposible dejar ninguna evidencia. Para estar seguro, también destruyó silenciosamente de antemano el equipo de monitoreo en esta sala de examen. Echen a estos tres candidatos que perturbaron la disciplina de la sala de examen. El secretario mano estaba desconsolado y de repente les gritó a los otros tres examinadores. El resto de evaluadores saben muy bien qué tipo de fruta es de calidad. El secretario mano también se rasgó la cara por completo en ese momento y les dijo a los demás candidatos en tono amenazador. Realmente me hizo ver un buen programa, secretario mano, ¿es cierto que el gremio de farmacéuticos simplemente finge ser un caballo como este? La voz de Agatha resonó por toda la habitación. Entonces la sombra del secretario mano se alargó repentinamente y Gengar salió corriendo de la habitación con Agatha. Maestra Agatha, escuche mi explicación. Cuando la secretaria mano vio a Agatha Elite salir corriendo de su sombra, inmediatamente orinó asustada. No hay nada que explicar, secretario mano, ahora voy a arrestarlo como Elite de la alianza. Agatha negó con la cabeza y dijo que podía ver todo esto claramente. Agatha Elite, ¿no quieres dejarme ir, verdad? No soy fácil de intimidar. El secretario mano arrojó dos Pokeballs. Un persa de la región de Alola y un Onchcrow salieron de la Pokeball. El persa en la región de Alola tiene pelaje gris claro en todo el cuerpo, el cabello es más suave que el terciopelo más avanzado y las cuentas en la parte superior de su cabeza se han vuelto azules. La cara de Persian estaba muy hinchada, su barba ligeramente curvada, sus ojos medio cerrados, sus pupilas muy pequeñas, su boca en forma de tres invertida y dos dientes expuestos. Onchcrow es como un gran cuervo. Parece muy amenazador, con un gran sombrero en la cabeza y una tez roja distintiva en las alas y la cola. Cero, cero persa, usando Swift. Onchcrow me llevó. Al ver que el asunto quedó completamente expuesto, el secretario mano ignoró todo y planeó evacuar urgentemente. Agatha Elite levantó lentamente el bastón de serpiente que tenía en la mano. Ekans, que había estado inmóvil en el personal, se movió de repente, lo que sorprendió al secretario mano. De repente, el secretario mano se sintió completamente entumecido y cayó pesadamente al suelo, con arcos eléctricos de color azafrán destellando en su cuerpo. Maldita sea, ¿cuándo me reclutaron? El secretario mano escuchó el sonido de dos objetos pesados cayendo al suelo. Él luchó. Cuando levantó la vista, sus pupilas se encogieron de repente. Persa de la región de Alora y Onchcrow también cayeron al suelo después de quedar paralizados por glareo farboresnake. Después de todo, el secretario mano es un farmacéutico avanzado, por lo que, naturalmente, tiene medicamentos para aliviar la parálisis. Mano a Strugle sacó una botella de poción paráliceal del dispositivo de almacenamiento, mordió el tapón con los dientes y se la tragó. Agatha Elite es realmente poderosa, glare puede paralizar a dos Pokémon al mismo tiempo. Fenche miró a los etans blancos y pensó en secreto. Cuidado, Agatha Elite. Fenche de repente, vio al examinador calvo detrás de Agatha sacar una escopeta. Vete al infierno, Agatha. El examinador calvo habló con saña y apretó el gatillo con fuerza. Solo una explosión. Inumerables escopetas volaron en dirección a Agatha Elite. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Justo cuando las balas voladoras estaban a punto de golpear a Agatha Elite, una nube de barro blanco brotó repentinamente del cuerpo de Agatha Elite, envolviendo a Agatha en grupos. Las balas de escopeta quedaron alojadas en el limo blanco y cayeron al suelo con estrépito. ¡Ah, ah, ah, asesinato! Todos los candidatos presentes estaban en pánico y en un lío. Lucharon y lucharon para encontrar un lugar que pensaran que era seguro y se escondieron para evitar sufrir el desastre. Fenche encontró en secreto un lugar para liberar a Froakie. Froakie, proteges mi seguridad en secreto y cuando necesite tu ayuda, lo volverás a hacer. Fenche telepatizó a Froakie. Durante mucho tiempo sentí que alguien me estaba siguiendo en secreto recientemente, así que me quedé en silencio y usé mi cuerpo como cebo, y de hecho pesqué un pez grande. Agatha dejó escapar una mueca de desprecio. Mano, deja que tu Pokémon ataque, o ninguno de nosotros podrá escapar. El examinador calvo le gritó al secretario mano. Sin embargo, a juzgar por la expresión obviamente atónita de mano, el secretario mano y el examinador calvo no comparten la misma opinión. Si asesino a Agatha Elite junto con este examinador calvo, si fallo y Agatha Elite me atrapa, se me acusará de asesinar a Elite nuevamente. Originalmente, podría haber sido encarcelado, pero si asesinara públicamente a Elite, me acusarían de agredir a un funcionario de alto rango de la alianza. Probablemente me van a disparar de inmediato. Mano pensó en secreto en su corazón, pero nos movió durante mucho tiempo. El examinador calvo lanza dos Pokéballs, de las cuales se liberan Nidoking y Nidokeen. Nidoking, calificación verde, nivel 45. Nidokeen, calificación verde, nivel 46. Inesperadamente, para asesinarme, se liberó un Pokémon tan poderoso. Nidoking y Nidoking en Elite avanzada son raros, estos dos Pokémon están bien cultivados. Entonces, no importa cómo lo mires, no pareces alguien de las fuerzas clandestinas. Agatha sonrió 13 veces mientras se apoyaba en su bastón. La característica más destacada de Nidoking es su cabeza grande y afilada con cuernos tóxicos, que son sus poderosas armas de ataque. Los ojos de Nidoking tienen forma triangular, con ojos negros y pupilas blancas, lo que parece muy feroz. La espalda de Nidoking tiene una hilera de púas gruesas desde el cuello hasta la cola, la cola crece muy gruesa, extremidades anteriores fuertes y terribles cuernos venenosos, estas son sus armas de ataque. La piel de Nidoking es tan dura como una roca, y un golpe de su cola puede partir un palo en dos tan fácilmente como una cerilla. Nidoking tiene las duras escamas de blue en todo el cuerpo, que pueden protegerlo de ataques. Nidoking tiene una hilera de cuernos venenosos que crecen desde la frente hasta la cola a lo largo de la columna. El cuerpo de Nidoking está cubierto de escamas duras con forma de agujas. La gigantesca actuación hizo temblar el suelo. Esto le permite utilizar movimientos como Body Slam, Earthquake, etc. Como Pokémon de tipo veneno, también puede liberar veneno con Poison Barb. Además, puede aprender movimientos de tipo hielo, tipo eléctrico y tipo lucha. Hay Nidoking y Nidoking en los Pokémon principales de Giovanni, y sus Nidoking y Nidoking son aún más grandes. Agata, no creas que no lo sabemos, tu Pokémon principal acaba de luchar contra Duy aún no se ha recuperado. De repente viniste al gremio de boticarios porque querías encontrar hierbas preciosas para curar a tus Pokémon. HMPH, sin tu Pokémon principal, eres como un tigre desdentado, y no te tendré miedo en absoluto. Dijo el calvo en voz alta, estaba tranquilo en la superficie, pero en realidad estaba muy nervioso por dentro, con gotas de sudor apareciendo en su frente. Incluso la élite desdentada todavía ejerce mucha presión sobre la cabeza calva. No traje a mi Pokémon principal conmigo, entonces crees que puedes matarme? Es una ilusión, déjame decirte que es élite. Agata élite levantó el bastón de serpiente que tenía en la mano. Los Ekans de Witte se sacudieron rápidamente del bastón, las escamas chocando entre sí produciendo un crujido. Este Ekans que escupió la letra de la serpiente de red bajó del bastón y aterrizó en el suelo en silencio. Para tratar contigo, un Ekans es suficiente, no digas que te subestimo. HMPH, de hecho, realmente no estás calificado. Agata élite se burló y dijo con desdén. Este Ekans de Agata élite de repente se dividió en muchos clones. Estos clones de Ekans se lanzaron en picado en un instante, envolviendo inesperadamente a Nidokin y Nidokeen. Durante un tiempo, Nidokin y Nidokeen estuvieron fuertemente encerrados por el clon de Ekans, incapaces de moverse en absoluto. Inmediatamente, Nidokin y Nidokeen se sonrojaron. Al ver que sus dos Pokémon estaban bajo control, los ojos del examinador calvo se pusieron rojos inmediatamente. Mano, todavía estás aquí, ¿en qué estás pensando? Si pierdo, tú tampoco podrás escapar. No piensas en pasar toda tu vida en la prisión de Allianz, está oscuro, la vida es peor que la muerte. Entonces es mejor salir ahora, en el peor de los casos te dispararán, al menos pasarás de largo en cuanto cierres los ojos. El examinador calvo vio que Mano había estado quieto y le gritó enojado. Las palabras del examinador calvo sacudieron por completo a Mano. Maestra Agata, usted me obligó a hacer esto. El secretario Mano se quitó las gafas, todo su rostro quedó extremadamente distorsionado, sus ojos se abrieron de ira y las pupilas se cubrieron de sangre roja brillante. Cearo usa un taladro puntiagudo. Persa, usa Night Slash. Persian Splash, garras afiladas destrozaron al clon de Ekans que encarceló a Nidokin y Nidokeen. Cearo usó el taladro de punta afilada, se convirtió en un rayo de luz roja y corrió hacia Agata. Dijo Agata Elite con frialdad. Sacó el bastón de serpiente y señaló en dirección a Cearo, y Ekans escupió una púa venenosa directamente. Cearo gimió y cayó al suelo, convulsionando. Las pupilas de Fenche se contrajeron por un momento, y vio la púa venenosa escupida por Ekans insertada con precisión en la frente de Fearo, anestesiando el centro nervioso de Fearo. Este Ekans es increíble. Fenche suspiró secretamente en su corazón. Ekans pudo anestesiar a Fearo con un solo Poison Barb. Debes saber que Fearo en ese momento estaba usando un taladro de punta afilada, lo que equivalía a una condición de competencia de giro rápido cercana a las 100 RPM. Incluso con Fenche ayudando a Cichic, no podía ver los movimientos de Fearo con claridad. Si Poison Barb se inserta un punto más, Fearo morirá instantáneamente, y si un punto es menos, no podrá producir un efecto de parálisis en Fearo. Se puede ver que el uso de habilidades por parte de Ekans ha llegado al punto de perfección. H.M.P.H. Agata, cometí un error y te dejé tomar la iniciativa. Ni Docking usa Fire Punch, ni Docking usa Thunder Punch. Dijo el examinador calvo en voz alta. Una explosión de llamas apareció repentinamente de la mano de Ni Docking, mientras que innumerables arcos eléctricos de color azafrán emergieron de la mano de Ni Docking. Estos arcos emitieron un crujido, acompañado por el canto de miles de pájaros. Ni Docking y Ni Docking abrieron las piernas y, de repente, toda la habitación pudo sentir una fuerte vibración. Tú también me subestimas, Agata. Agata golpeó con fuerza el bastón contra el suelo. El limo de Witte inmediatamente formó un grueso escudo alrededor de Agata. Ni Docking y Ni Docking sintieron como si su ataque hubiera golpeado el algodón y una de sus manos estaba profundamente hundida en el barro, incapaz de liberarse. Tómatelo con calma, Ni Docking usa lanzallamas, Ni Docking usa Frezinray. El examinador calvo apretó los puños, apretó los dientes, miró ansiosamente a Ni Docking y Ni Docking y gritó. Mook, no juegues, solo Ni Docking y Ni Docking su hallou. Los ojos de Agata brillaron, estaba cansada del juego del gato y el ratón. El cuerpo de Mook explotó, Ni Docking y Ni Docking cayeron al atolladero. HMPH, esta es la oportunidad, Beedrill usa el aguijón de abeja mortal. El examinador calvo sintió que finalmente había encontrado una oportunidad y una sonrisa maliciosa cruzó la comisura de su boca. Un Beedrill profundamente escondido de repente se convirtió en una serpentina de color azafrán. Agata Elite no cedió, se burló y miró con calma de Beedrill que corría. Ella tiene más medios. Justo cuando la muleta de Agata Elite fue golpeada dos veces, Gengar estaba a punto de lanzar un ataque. Una voz vino al lado de su oreja. Ahora, Froakie, usa ese Beedrill de Bublefrin. Fenche también identificó esta oportunidad. Fenche sabía que Agata debía tener otros métodos de autodefensa. Un Elite, incluso si el Pokémon principal no está presente, no puede ser asesinado por un asesino común. Fenche no quería enviar carbón de manera oportuna, solo quería mostrar su rostro frente a Agata. Justo cuando el Beedrill volador estaba a punto de golpear a Agata Elite, una burbuja blanca golpeó desde un costado, golpeó a Beedrill y lo pegó a la pared. Al ver que la crisis se resolvió, Agata le sonrió a Fenche, quien se ofreció a ayudar. Al mismo tiempo, la muleta de Agata volvió a golpear el suelo dos veces, indicando a Gengar que no actuara precipitadamente. Gracias, amiguito. Butch butch. Agata levantó el bastón y tocó suavemente el suelo, Ekans abrió la boca después de escuchar la orden de Agata. Este Beedrill estaba luchando desesperadamente, pero fue asesinado por Ekans de Agata Elite con una Poison Barb. Organización de las Abejas Picantes. Dijo Agata Elite solemnemente. Resultó ser la Organización de las Abejas, y el que asesinó a Yeyue también debería ser miembro de la Organización de las Abejas. Fenche también se dio cuenta de repente y no pudo evitar pensar en la situación de esta organización. Recuerdo que la Organización de las Abejas Urticantes fue aniquilada por los Elite Four de la región de Canto. El método de cultivo del Beedrill especial por parte de la Organización de las Abejas también cayó en manos de Agata, y se dice que los Rockets también contribuyeron mucho. La Organización Stinging B es una organización asesina de gran escala, una organización asesina que enviará continuamente personas a completar tareas si se les da dinero. Tanto la Alianza Canto como los ejecutivos de alto nivel de los Rockets fueron asesinados por la Organización Sting B. El Pokémon emblemático de su organización es el especial Greeders Beedrill. Tú arruinaste una oportunidad tan buena así, te recordaré. El Instructor Calvo le dio a Fenche una mirada cruel. Justo cuando el Instructor Calvo estaba a punto de lanzar la cortina de humo y escapar, de repente sintió algo resbaladizo arrastrándose por su espalda. De repente, se escuchó un silbido en el oído del Instructor. ¿Por qué este Ekans se mueve tan rápido? ¿Cuándo llegó? No siento nada en absoluto. El Instructor Calvo parecía aterrorizado. Los Ekans de Agata inyectaron veneno directamente en la arteria carótida del Instructor Calvo. El veneno se extendió rápidamente a todo el cuerpo del Instructor Calvo junto con la circulación sanguínea. El Instructor Calvo de repente convulsionó y cayó al suelo. Organización Stinging B, yo, 207, hace tiempo que quería reunirlos a todos. Nunca pensé que serían tan audaces. La sombra de Agata Elite se alargó repentinamente y la sombra de Agata se tragó al Instructor Calvo. En ese momento, un Beedrit de cuerpo ligero apareció en la posición original del Instructor Calvo. La aguja tóxica para abejas de Beedrit está firmemente plantada en el suelo y no puede moverse. Si Agata no se hubiera deshecho del Beedrit oculto a tiempo, el Instructor Calvo podría haber muerto en el acto. Hay incluso un ratoncito. Agata sonrió y se volvió hacia la señorita Hoey, que no estaba lejos de Fenche. ¡Qué técnica de maquillaje tan magnífica! Pretender ser la señorita Hoey no me hizo notar nada inusual. 11 Si no estuvieras demasiado impaciente, tal vez realmente lo hubieras logrado. Tu dificultad para respirar hace un momento te expuso, parece que tus habilidades básicas para ser un asesino todavía son un poco peores. Justo ahora querías matar a todos tus compañeros juntos, Tsk Tsk Tsk, es realmente cruel. Agata Elite resopló fríamente a la señorita Hoey. ¿Qué tipo de crueldad es esta? Si no completó la tarea asignada por la organización, debería disculparse con la muerte. Agata Elite, he querido pelear contigo durante mucho tiempo. Mi nombre en clave es Queen B, por favor dame tu consejo. La abeja reina sostiene cuatro Pokeballs con los brazos cruzados. La vi tirarlo pesadamente al suelo y de repente se levantó una nube de humo espeso. Fui descuidado, e incluso fingí atacar y lancé balas de cortina de humo. O dejarla escapar. Olvídalo, ya hemos atrapado uno vivo, por lo que deberíamos poder averiguar la ubicación de la organización de las abejas. Después de que la cortina de humo se disitó, Agata Elite vio a mano envuelto fuertemente alrededor de un Arbok gigante. Lo siento, Agata Elite, hace un momento vi a esta persona tratando de escapar en el caos. Así que no pude evitar desatar a Arbok y tenerlo bajo control. Fenche usó deliberadamente a Arbok para crear una ola de presencia y luego mostró su mano frente a Agata Elite. Fenche recuerda que en el juego, el sucesor de Agata Elite debe tener un Pokémon como Arbok. Porque la técnica de maquillaje mortal favorita de Agata Elite utiliza a Arbok, un Pokémon. En cuanto así debido a Arbok, Allianze descubrirá que él es los Rockets, Fenche no está preocupado en absoluto. Debido a que Ditto puede cambiar parcialmente su apariencia, como cambiar la forma de su cuerpo, nadie puede reconocerlo. Bien hecho. Agata Elite asintió hacia Fenche. Esta vez finalmente valió la pena. Atrapé a un miembro del gremio de farmacéuticos y a un miembro central de la organización Stinger B. Agata Elite dijo con satisfacción. Agata Elite, ¿estás bien? El presidente Hintian se apresuró a acercarse. ¿Qué quiere el presidente Hintian de mí? Agata Elite miró insatisfecha al presidente Hintian, quien se apresuró a acercarse. Agata Elite, siempre y cuando estés bien. No nos dimos cuenta de que podría haber un problema aquí hasta que escuchamos los disparos, así que corrimos aquí inmediatamente. Sin embargo, parece que es un paso tarde, lo siento, Agata Elite. El presidente Hintian rápidamente miró la situación caótica en la escena y rápidamente explicó con cara de culpa. Estoy bien, la organización de las abejas no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, la situación del gremio de farmacéuticos no parece muy buena. Agata Elite tenía una sonrisa en los labios, pero había un escalofrío en sus palabras y miró al presidente Hintian con frialdad. La expresión del presidente Hintian se congeló de repente, sabía que Agata Elite tenía algo que decir. En ese momento, miró más de cerca y descubrió que el secretario mano estaba controlado por un arvoke en un rincón de la habitación. El presidente Hintian de repente sintió un poco en su corazón. ¿No te refieres a la organización Stinger? ¿Cómo enojó esta mano a Agata Elite? El presidente Hintian tenía una expresión de pánico y desconcierto en su rostro. Presidente Hintian, estoy interrumpiendo su examen organizado por el gremio de farmacéuticos. Ahora hay grandes problemas en el gremio de farmacéuticos y debemos centrarnos en rectificarlos. Esta evaluación requiere una anulación temporal. Ahora no está claro, aparte de mano, cuántos otros examinadores fueron sobornados en este examen. Es un escándalo para el gremio de farmacéuticos y es un escándalo para la alianza. Después de que investiguemos todo con claridad, el gremio de farmacéuticos comenzará la evaluación nuevamente. En ese momento, también participaré en la evaluación como examinador jefe. Dijo Agata Elite con cara solemne. Está bien, Agata Elite, todo depende de tus arreglos. Aparecieron gotas de sudor en la frente del presidente Hintian. Incluso si no tiene nada que ver con este incidente, si se le acusa de gestión inadecuada y gobernanza laxa, puede ser despedido. Agata Elite ignoró la expresión incierta en el rostro del presidente Hintian. Volvió la cabeza para mirar a Fenche. Chico, tu fuerza no es mala. Si puedes desempeñarte bien en la próxima evaluación del gremio de farmacéuticos, te aceptaré como aprendiz. Agata se fue sin mirar atrás. El mug que dejó atrás capturó a mano y lentamente siguió a Agata. El suelo por el que caminó mug dejó un charco de líquido aceitoso. Para sorpresa de Fenche, el líquido exuda una leve fragancia floral. Parece que Agata Elite ha preparado una poción especial que puede reemplazar el olor de mug con el olor de las flores. La investigación de Agata Elite sobre la preparación de medicamentos ha alcanzado su punto máximo. Fenche pensó en secreto. Debido a la suspensión de la evaluación de farmacéuticos, Fenche también abandonó rápidamente el gremio de farmacéuticos. Fenche. Tan pronto como Fenche salió por la puerta del gremio de farmacéuticos, vio a la familia de Yeyue esperándolo. De repente recibí un aviso de que la evaluación del gremio de farmacéuticos había sido cancelada. Es una lástima. Tomará algún tiempo volver a examinarlo. Tuve una buena conversación con mi esposo y primero me instalaré en la ciudad de Tokiwa. Ven a la ciudad de Tokiwa si estás libre y yo te entretendré. Yeyue sonrió y le dijo a Fenche. Esta vez, Fenche no solo rescató a Yeyue en un momento crítico, sino que también le enseñó a Yeyue muchas habilidades para hacer pociones. Esto hizo que Yeyue estuviera muy agradecido con Fenche, por lo que vino aquí para despedirse de Fenche antes de irse. Hermano mayor, recuerda venir aquí, Shiaoi va a jugar con tu Pokémon. Bueno lo haré. Fenche le dio unas palmaritas en la cabeza a Shiaoi y dijo con una sonrisa. Papá, ¿puedo tener un Yusangia que me pertenezca? Preguntó Shiaoi mientras agarraba la pernera del pantalón del Dr. Fuji. Jaja, no hay problema, lo que quieras de Yusangia, papá lo encontrará por ti. El Dr. Fuji levantó a Shiaoi y dijo con cariño. En cuanto a la identidad de Fenche, el Dr. Fuji ya había enviado a alguien para comprobarla. El miembro de los Rockets más joven y rápido en ascender a élite. Lo acababan de enviar para colarse en la alianza y registrarse como entrenador de la alianza. Es solo una coincidencia que haya elegido la tarea de cuidar a Shiaoi. El Dr. Fuji también investigó, y esta tarea fue elegida para Fenche bajo el consejo de la señora Hoei. Fenche no se acercó deliberadamente a sus motivos. El Dr. Fuji también disipó por completo sus dudas anteriores sobre Fenche. Después de todo, Yeyue es su esposa y casi nadie lo sabe excepto Giovanni. Además, para evitar que la alianza detecte la información relevante de Fenche, Giovanni actualizó directamente el archivo de Fenche al nivel S. Si no fuera por la autoridad especial del Dr. Fuji en los Rockets, realmente no habría forma de saber sobre Fenche. Fenche, soy el Dr. Fuji, si encuentra algún problema que no pueda resolver en el futuro, venga a la ciudad de Tokiwa de buscarme. El Dr. Fuji lo prometió solemnemente. Está bien, Dr. Fuji. Fenche asintió con calma. Fenche originalmente planeó encontrar una oportunidad para preguntarle al Dr. Fuji sobre el gen Dito. Sin embargo, la condición de competencia actual de Dito es bastante estable, por lo que es mejor no decir nada sobre los asuntos de Dito por el momento. Después de que Fenche saludó a la familia del Dr. Fuji, se fue directamente. El próximo arreglo de Fenche también es muy simple. Eso es para mejorar tu poder Pokémon. Froakie y Litten en los Pokémon de Fenche son muy talentosos, pero el nivel es demasiado bajo. También están Bullpix y Ize Bullpix a punto de nacer, y estos Pokémon necesitan ser cultivados. Bullpix y Ize una vez que nacen los Bullpix, se muelen con leche de Momo o rica en nutrientes. Sería bueno tener un Miltank calificado como verde. Murmuró Fenche. Los recursos de Miltank se encuentran básicamente en la región de Joto, que está firmemente controlada por Goldenrod Farm. La granja Goldenrod en Goldenrod City es el principal lugar de cría de Miltank y una de las principales fuentes de leche de Momo. La leche de Momo es rica en proteínas y vitaminas y es una importante fuente de nutrición para los Pokémon recién nacidos. Fenche solo tiene dos formas de conseguir un Pokémon como Miltank. La primera forma es adquirir Miltank a través del mercado negro clandestino. La segunda forma es a través del gremio de cazar recompensas, donde se realiza la misión. Por cierto, todavía tengo que ir al gremio de cazar recompensas para registrar una identidad. Las recompensas otorgadas por las misiones del gremio de cazar recompensas son mucho más ricas que las otorgadas por la alianza. Resulta que es posible entrenar Pokémon mientras se realizan misiones. El Bounty Hunters Guild es una organización que es a la vez buena y mala. Hay oficinas del gremio de cazar recompensas en todas las ciudades importantes. Se ganan la vida principalmente vendiendo Pokémon, capturando Pokémon y vendiendo información sobre Pokémon raros. Se puede decir que el Bounty Hunters Guild es la tercera fuerza más grande en la región de Kanto después de la alianza y los Rockets. Por supuesto, este tipo de organización está al borde de lo gris y siempre ha sido el objetivo de la alianza. Entonces sus oficinas están todas en lugares muy escondidos. Pero Feng Che, que sabe todo sobre el mundo Pokémon, sabe dónde está el gremio de cazar recompensas en Rainbow City. El Bounty Hunters Guild en Rainbow City se encuentra en la calle comercial no lejos del Rainbow Game. Feng Che también tuvo que admirar al gremio de cazar recompensas por atreverse a establecerse en el territorio de Erika. Esto es simplemente negro bajo las luces. Feng Che era bastante rico, por lo que quería registrar una cuenta en el gremio de cazar recompensas. Luego, a través de la plataforma del Bounty Hunters Guild, asignarán tareas para ayudar a recolectar algunas hierbas raras. Y luego realiza algunas misiones de captura de Pokémon para entrenar a Froakie, Litten y Bluehai. En ese momento, también puedes pasar por aquí para ver si hay alguna información sobre algún Pokémon raro. Después de que algunos cazar recompensas ven Pokémon salvajes raros en la naturaleza, si no es conveniente capturarlos, registrarán en secreto la ubicación específica donde encontraron Pokémon salvajes y venderán la información al gremio de cazar recompensas. El Bounty Guild tiene su sede en una gran casa de criadores. Esta Brother House es muy conocida en Rainbow City, y muchas personas van y vienen a Brother House todos los días. Bienvenido, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Cuando Fenche entró en la casa de los Brother, el empleado de la puerta le dijo a Fenche con entusiasmo. Mi pequeña Dara comió algunas vallas y tuvo diarrea. Pero no traje a Ratata conmigo. Fenche le dijo al empleado las palabras clave del gremio de recompensas. Está bien, ven conmigo, te llevaré con mi farmacéutico. Después de escuchar la palabra clave, el empleado condujo a Fenche directamente a una pequeña habitación y luego se retiró. Hay una estatua de Ratata en la pequeña habitación, Fenche giró la cabeza de Ratata hacia la izquierda. Solo hubo un golpe y apareció una puerta secreta en la pared. Detrás de la puerta oculta hay una larga escalera. Fenche bajó las escaleras y al final de las escaleras había muchas máscaras y túnicas negras. Esto está diseñado para ocultar la identidad del cazar recompensas tanto como sea posible. En Bounty Hunters Guild, no es necesario proporcionar información de identidad personal real para registrarse como cazar recompensas. El Bounty Hunter Guild le dará directamente al cazar recompensas una tarjeta de identificación. Siempre que se complete la tarea, la recompensa por la tarea de recompensa se enviará a la cuenta de esta tarjeta de identificación. Esta tarjeta de identificación se puede utilizar para retirar efectivo en bancos de todo el mundo Pokémon, lo cual es muy conveniente. Fenche encontró al azar una máscara de Pikachu y se la puso. También se puso la túnica de Black, tratando de ocultar su identidad tanto como fuera posible. Al final de las escaleras hay una puerta cortafuegos cubierta con cámaras. Fenche solo sintió un rayo de luz infrarroja escaneando todo su cuerpo antes de que la puerta contra incendios se abriera con un chirrido. Hay gente vestida de negro por todas partes y hay más de una docena de escaparates de negocios aquí. Hay una pantalla enorme que se muestra constantemente y en la que se publican varias recompensas. Debido a que esta es la primera vez que Fenche lanza una misión, primero debes registrar una cuenta en el gremio de recompensas. La próxima vez que se publique la misión, simplemente inicie sesión en la huevoscura del cazar recompensas para publicar la misión. Fenche esperó en la fila un rato y luego fue su turno. Una linda chica vestida de lolita saluda calurosamente a los clientes en la ventanilla de servicio. Es solo que el maquillaje ahumado demasiado denso en las cejas de este joven hizo que Fenche se sintiera un poco acalorado. ¿Puedo preguntar qué tipo de negocio necesita manejar? Una voz clara y agradable salió de la boca de Big Sister. Quiero mi tan de calidad verde, pero no sé si el gremio de cazar recompensas tiene alguno en stock aquí. Dijo Fenche sin rodeos. Espere por favor. La señorita Lolita pulsó la computadora durante un rato y luego sacudió la cabeza con pesar. Lo siento, el Miltank en Goldenrod City es demasiado estricto. No tenemos Miltank de calidad verde en este momento. Ni siquiera un Miltank con calificación naranja. Debes saber lo importante que es un Miltank altamente calificado para una familia de criadores Pokémon. Algunas familias pequeñas pueden incluso considerarse el tesoro de la ciudad. Sin embargo, puedes publicar tareas en el gremio de recompensas y reservar una cierta cantidad. Si alguien más captura un Miltank de calidad verde, nuestro gremio se comunicará contigo. El Pokémon con calificación normal verde cuesta alrededor de 500.000 monedas de la alianza, y se estima que Miltank con calificación verde aumentará en un 20%. Por lo tanto, es posible que tengas que reservar unas 600.000 monedas de la alianza. Tenga la seguridad de que si nadie acepta la tarea en un plazo de 3 meses, el importe reservado se acreditará en su cuenta. La joven en la ventana de servicio le dijo a Fenche gentil y cortésmente. Todo el personal en la ventana de servicio aquí ha recibido capacitación especial del gremio de cazar recompensas. No solo tienen una buena actitud de servicio, sino que también deben dominar muchos conocimientos de criadores de Pokémon. Si, esta es una tarjeta al portador de un millón, destúgala directamente. Por cierto, esta es la primera vez que publico una misión y aún no tengo una cuenta. Hablando, Fenche sacó una tarjeta de portador de su brazalete y se la entregó a la señorita Lolita. Está bien, por favor espera un momento. La señorita Lolita tomó la tarjeta de portador con sus manos verdes y jade, pero sus diez uñas estaban pintadas de negro oscuro, lo que contrastaba marcadamente. Después de escribir en la computadora por un rato, la señorita Lolita le entregó una tarjeta plateada y blanca desde la ventana de servicio. En la tarjeta se registra una cadena de números de identificación y una URL. Ya te he liberado la tarea, esta es tu cuenta. Aquí adoptamos un sistema anónimo, solo reconocemos el número de cuenta pero no a la persona, así que no te preocupes porque filtraremos tu información personal. La URL de la tarjeta es la red oscura de los cazarrecompensas y el número de identificación de la tarjeta es su número de cuenta y contraseña. Si lo necesita, puede restablecer su contraseña directamente en línea. La próxima vez que necesites realizar o aceptar una tarea, puedes iniciar sesión directamente en la web oscura para operar. ¿Tienes alguna otra tarea que publicar? La señorita Lolita le preguntó a Fenche con una sonrisa. Sí, por cierto, ayúdame también a liberar algunas misiones de hierbas medicinales raras. Fenche nombró varias hierbas medicinales raras seguidas y dio el precio de compra. ¿Hay alguna misión de captura de Pokémon ahora? Fenche le preguntó a la señorita Lolita. Debes aprobar la evaluación y convertirte en un cazarrecompensas antes de poder recibir la tarea. La señorita Lolita respondió cortésmente. ¿Qué tipo de evaluación se requiere? Fenche acaba de enterarse de que para convertirse en cazarrecompensas, primero debe pasar la evaluación. Parece que el gremio de cazarrecompensas tiene un conjunto de reglas. La prueba del gremio de cazarrecompensas es atrapar Pokémon. Debes capturar los Pokémon solicitados por nuestro gremio de cazarrecompensas dentro del número de días especificado. Finalmente juzgaremos tu nivel de cazarrecompensas en función de los Pokémon que capturaste. Cuanto mejor sea la calidad de los Pokémon que captures, mayor será tu nivel correspondiente de cazarrecompensas. Cuanto mayor sea el nivel del cazarrecompensas, más misiones podrás elegir, y podrás elegir primero algunas misiones con buenas recompensas. La señorita Lolita respondió pacientemente. ¿Le gustaría participar en la evaluación? Si solicita la evaluación, el sistema le asignará tareas al azar. Pero quiero decirte una cosa en particular, la evaluación debe usar la Poké Ball proporcionada por nuestro gremio de cazadores, una Poké Ball vale 1,000 monedas de la alianza. Añadió Lolita. Por favor, asígname una tarea. Fenche le pidió a la señorita Lolita que dedujera mil monedas de la alianza de la tarjeta de portador. Está bien, solo un segundo. En, la tarea de evaluación que has dibujado es capturar un Graveler. Esta es la Poké Ball que capturó a Graveler. La señorita Lolita sacó una nueva pelota del cajón y se la entregó a Fenche. Este chip para atrapar pelotas está fabricado especialmente y no será registrado por el sistema de alliance. Los Gravelers que capture se enviarán automáticamente al gremio de cazarrecompensas. Le daremos la calificación final de cazarrecompensas en función de los resultados de la evaluación de las calificaciones de Graveler. Tengo un pequeño recordatorio para ti, es decir, las calificaciones de Graveler en la montaña Michaya serán mejores. Dijo la señorita Lolita con una sonrisa. Capturar a Graveler no es un buen trabajo. Graveler, al igual que Weizing, es un maestro de las explosiones, y la autodestrucción se producirá si hay un desacuerdo. Pero a diferencia de Weizing, Graveler también tiene un caparazón Rock 133 en su cuerpo. Una vez que ocurre la autodestrucción, su caparazón de roca saldrá volando como una bala, lo cual es extremadamente peligroso. Si fuera otra persona, es realmente posible ir directamente a Xiangshan de una manera tonta. Pero hay otro lugar donde hay muchos Gravelers, y ese es Dasa Vallei. El Valle de Dasa es un relieve cárstico típico, muy adecuado para la reproducción de Geodude y Graveler. Lo más importante es que debido a la ventaja geográfica del Valle de Dasa, es fácil de esconder y puede evitar el repentino ataque de autodestrucción de Graveler. Da la casualidad de que tengo otra tarea para monitorear el Valle de Dasa, así que lo hicimos juntos. Fenche pensó en secreto. Fenche casualmente le dio a la ventana de servicio un elogio de 5 estrellas y rápidamente abandonó el gremio de cazar recompensas. Dasa Vallei está ubicado en el Valle Dapsi de la isla Zinabar y la zona Safari, muy cerca de Koga y Futsia y Ignasium. El Valle de Dasa siempre ha sido un centro turístico para excavar fósiles, por lo que hay muchos amantes de los fósiles reunidos aquí. Sin embargo, el Valle de Dasa está actualmente bloqueado por la Alianza, e incluso un Pokémon no puede ingresar al Valle de Dasa. Después de que Fenche dejó a Rainbow City, tendió una emboscada cerca del Valle de Dasa. Tenía la cara pintada y usaba binoculares para observar cada movimiento del personal de la Alianza en el Valle de Dasa. En, hay 5 pasos y una persona, y el turno cambia cada 30 minutos. Alianza parece darle gran importancia al Valle de Dasa. Pero se trata de Pokémon fósiles, y yo también lo haría. Los Pokémon fósiles son mucho más valiosos que los Pokémon normales. Aunque Alianza inventó el dispositivo de resurrección fósil, para algunas personas ricas, el Pokémon fósil que ha sobrevivido desde la antigüedad hasta el presente es realmente valioso para coleccionar. Parece que no es fácil mezclarse con Dasa Valle. Fenche estaba pensando en secreto. Está constantemente explorando a su alrededor, buscando un gran avance. Un grupo de Zubats se distribuye sobre el Valle de Dasa, buscando la ubicación de los Pokémon fosilizados a través de ondas ultrasonicas. Pero el Valle de Dasa es tan grande que si no sabes la ubicación exacta, es como buscar una aguja en un pajar y no puedes, de, empezar. Fenche ha estado en el Valle de Dasa varias veces durante el juego y ciertamente conoce la ubicación de la cueva donde se encuentra el Pokémon fósil. Estaba en un lugar muy remoto y a Alianza le tomó mucho tiempo buscar en el Valle de Dasa antes de determinar finalmente la ubicación de la cueva. Contando desde ahora, la Alianza acaba de empezar a actuar no hace mucho. Así que la Alianza no es tan rápida a la hora de encontrar la ubicación del Pokémon fosilizado. Fenche se esforzó por recordar el episodio sobre Dasa Valle que había experimentado en el juego Pokémon. Ahora tengo que encontrar una manera de colarme en el Valle de Dasa y encontrar la cueva donde se esconden los Pokémon fosilizados. De lo contrario, no tengo forma de entregar el relevo a los Rockets. Fenche se acarició la barbilla y en secreto pensó en cómo completar la tarea asignada por el equipo Rocket. Aunque Fenche sabe que la razón por la que la Alianza bloqueó el Valle de Dasa es porque este Valle de Dasa tiene Pokémon fosiles. Pero sin pruebas suficientes para demostrar su fuente de inteligencia, Fenche no puede apresurarse a informar al oscuro departamento de los Rockets. De lo contrario, los Rockets pueden juzgar directamente que Fenche dio información falsa, y Fenche también será castigado por los Rockets. Entonces, Fenche decidió colarse solo en el Valle de Dasa, encontrar la ubicación del Pokémon fosil y tomar una foto del Pokémon fosil. La Alianza rodeó impenetrablemente el Valle de Dasa, pero después de unos días de observación, finalmente encontré una escapatoria. Cada tres días, un camión grande envía suministros a Dasa Rubin. Solo tengo que encontrar una manera de integrarme en este gran camión. La comisura de la boca de Fenche reveló un ligero arco. Kan es un camionero que trabaja para Alianza y su trabajo es muy pausado todos los días. Simplemente siga los requisitos de la Alianza para entregar suministros a varias bases. Hoy entregó suministros a Dasa Valle y según la solicitud de Alianza. Después de que Kan pasó por varias capas de investigación en la puerta del Valle de Dasa, los guardias dejaron que Kan condujera el camión hacia el Valle de Dasa. Oye, tengo que comprobarlo de nuevo. ¿Qué hay que comprobar en un camión lleno de mercancías? ¿Todavía puedes esconder a una persona grande y viva? Hay muchísimos materiales y hay que revisarlos uno por uno. No funciona si falta uno o uno más, y hay que explicar esto y aquello. Pasé la mayor parte del día aquí. Después de que Kan se quejó en secreto, salió del auto y fue al salón a descansar. Después de un rato, la mercancía en el camión fue revisada minuciosamente y el guardia le indicó a Kan que podía entrar. Qué extraño, ¿por qué hay una rueda de repuesto adicional en el auto? Recuerdo que había una rueda de repuesto en el lado izquierdo del camión y ahora también hay una rueda de repuesto en el lado derecho. ¿Me acordé mal? Kan miró la camioneta después de salir del salón, frunció el ceño y se rascó la cabeza. No importa, es solo un neumático. Tal vez lo recordé mal. Una cosa más es peor que una cosa menos. Me iré cuando la gente de Alianza termine de mover la mercancía. Kan murmuró algo en secreto y se alejó con el camión. Después de que Kan se fue, la llanta de repuesto de su auto de repente se retorció y se convirtió en un líquido rosado. Este neumático es un camuflaje dicto. Debido a que los neumáticos del camión eran lo suficientemente grandes, Fenche se coló en el camión antes de que entrara al área cerrada y luego se escondió en los neumáticos girados de Ditto. Lo mismo, transfórmate en Yan Mega, tenemos que salir de aquí rápidamente para no ser descubiertos por la alianza. Fenche dijo a una bola de lodo esparcida por el suelo. Ditto se retorció rápidamente, se transformó en un Yan Mega y se fue volando con Fenche. Poco después, cuando Kan regresó del salón, descubrió que la rueda de repuesto derecha debía vuelto a desaparecer. Podría ser que estaba deslumbrado hace un momento, el camino de montaña aquí está lleno de baches y es posible que el neumático se haya vuelto a caer accidentalmente. No importa, dejemos rápidamente este lugar desierto, regresemos y descansemos bien. Dado que el Valle de Daza es muy grande, la alianza no envió personas especialmente para estar de servicio en el Valle de Daza. A excepción de algunos Zubats utilizados para la detección, no hay mucha gente en todo el Valle de Daza. Varios Geodude estaban peleando entre sí en el suelo, de repente sintieron una enorme sombra negra brillar en el cielo. Cuando los Geodude miraron hacia arriba uno tras otro, descubrieron que no había nada en Soarind en el cielo. Geodude se miraron y se rascaron la cabeza llena de baches antes de continuar luchando. Recuerdo que el Pokémon fósil parece estar en una cueva cercana, pero no recuerdo la ubicación exacta. Lo mismo, Transformate en Golbat, usa el ultrasonido de Golbat para descubrir dónde están los Pokémon fosilizados. Fenche estaba debajo de un gran árbol en la cima de una montaña, mirando el entorno algo familiar. No largo. Dito se convierte en Golbat en Transform y logra encontrar una roca que parece tener un agujero. Muy bien, Eden, Transformate en Sandslash, cava un túnel que nos permita entrar. El suelo aquí es extremadamente duro, incluso si Dito Transform se convirtiera en Sandslash, se necesitó la nariz de un anciano para cavar un pasaje. Fenche metió la mano en el pasaje y un leve rastro de viento salió del pasaje. Hay circulación de aire, lo que significa que el pasaje está conectado con la cueva. Fenche siguió a Dito al pasillo y, antes de caminar demasiado, el pasaje se abrió de repente. Fenche y Dito entraron a una cueva. Sal, Litten, y Usainberg para iluminar la cueva. Después de que Fenche entró en la propiedad, sacó la Pokeball y convocó a Litten. Litten escupió una bola de fuego y Litten controló la bola de fuego para que flotara en el aire, iluminando instantáneamente toda la cueva. El Litten de hoy puede controlar fácilmente la energía del fuego en el cuerpo, y el tamaño y el tiempo de la llama liberada se pueden ajustar libremente, al igual que ahora puede mantener la bola de fuego encendida frente a él durante mucho tiempo. Fenche vio que las paredes de esta cueva estaban cubiertas de densos fósiles, a juzgar por la forma de los fósiles, deberían ser los fósiles de Kabuto. Kabuto tiene un caparazón hemisférico marrón con dos puntos negros en la parte superior del caparazón, que se asemejan a ojos. Kabuto tiene un caparazón duro que puede protegerse bien. Kabuto es muy similar al cangrejo herradura conocido como el fósil viviente, pero sin la larga cola en forma de espada. Ditto ahora tiene la forma de sandslash, y cuando sus afiladas garras cortaron con fuerza, los fósiles cayeron pesadamente al suelo con un sordo gum. Esto hizo que a Ditto le resultara muy divertido y trabajó incansablemente para derribar varios fósiles. Lo mismo. Fue divertido, jaja. No, algo anda mal, Idem, deja de jugar. Estos no deberían ser fósiles. Fenche al parecer un Kabuto se movió. Estos son reales Kabuto. ¿Cómo es que hay tantos Kabutos vivos? Fenche se congeló por un momento, observando cada vez más a Kabuto moverse con una mirada de incredulidad. Fenche recordó claramente que sólo había dos o tres gatitos en esta cueva del juego. La repentina aparición de tantos Kabutos hizo que el corazón de Fenche la tiera con fuerza. T. Fenche escuchó innumerables voces de Kabuto, una tras otra. Estos Kabutos son como fichas de dominó que poco a poco empiezan a recuperarse. No, es terrible. Lo mismo, te has metido en problemas otra vez. Fenche miró impotente al inocente Ditto y rápidamente sacó el comunicador para registrar todo en la cueva. Pero al mismo tiempo, Kabuto también cayó del muro de piedra. Sus ojos se volvieron extraordinariamente escarlata y se arrastraron por el suelo haciendo crujidos. Correr, y Fenche agarró al Idem y luego rápidamente corrió hacia la entrada de la cueva. Lo mismo, transformate en Golbat, detecta que Pokémon hay en el túnel de adelante. En la cueva subterránea, es más confiable dejar que Ditto Transforma se convierta en Golbat. Maldita sea, hay tantos Kabutos, si no funciona, solo puedo usar el Thunder Goon. Kabuto fue inmovilizado cuatro veces por habilidades de tipo hierba, pero Fenche no tenía un Pokémon de tipo hierba en la mano, lo que molestó un poco a Fenche. De lo contrario, este es definitivamente un lugar donde el nivel de Pokémon tipo hierba se disparará. Hay tantos Kabutos que puedes atrapar uno y llevárselo a los Rockets. La rareza de los Pokémon fósiles se encuentra entre los 50 primeros en la clasificación de Pokémon raros del equipo Rocket. Aunque Kabuto no es un Pokémon poderoso, pero debido a que es raro y costoso, si se envía a la subasta, es posible que lo despidan a un precio altísimo. Fenche corrió hacia adelante rápidamente y, al mismo tiempo, Fenche también dejó que el sistema escaneara estas calificaciones de Kabuto. Sin embargo, para pesar de Fenche, la aptitud de estos Kabutos se ha degradado seriamente porque han estado durmiendo demasiado tiempo. El sistema ha escaneado todos los Kabutos, todos los cuales son Pokémon calificados en rojo. Estos Kabutos se despertaron con hambre después de dormir demasiado. Mientras corría, Fenche escuchó el sonido de Kabuto mordiendo rocas. En ese momento Ditto voló hacia atrás batiendo sus alas. Lo mismo ocurre, usa ultrasonido en el grupo de Kabutos. Fenche le dijo en voz alta de Ditto. Al mismo tiempo, Fenche le pidió al ítem que se tapara bien los oídos. Usando ultrasonido en esta cueva con la función Echoed Voice, el efecto no es tan bueno como el normal. Vi que Ditto respiró hondo y lanzó una onda ultrasonica a Kabuto que corría hacia él. En la caverna, la onda ultrasonica seguía reverberando. Algunos Kabuto escucharon el ataque ultrasonico y se sumieron en el caos. Comenzaron a atacar a sus compañeros. Una corriente de pistolas de agua fangosa se esparció en todas direcciones en la cueva. Kabuto, quien fue golpeado por la pistola de agua, se enfureció inmediatamente y comenzó a defenderse. B, Pokebola. Al ver esto, Fenche inmediatamente arrojó la Pokebol y sometió a un Kabuto que era más grande que el arroz. Muy bien, tengo a Kabuto, ahora solo necesito deshacerme a dos Kabutos. Este grupo de Kabutos está alrededor del nivel 9-12. Fenche temía que sería problemático si el movimiento de la pelea fuera demasiado fuerte para atraer la atención de Allianz. De lo contrario, Fenche habría enviado a Dito a limpiar el grupo de Kabutos. Fenche siguió a Dito hasta una cueva relativamente amplia. Está lleno de innumerables fósiles de Pokémon, como caparazones de caracoles normales. Ormanite es muy similar a un caracol y muy similar a un antiguo gusano Amonita. Tiene muchos tentáculos azules, que son más convenientes para atacar. Tiene un enorme caparazón en su espalda para protegerse. La conmoción causada por la llegada de Fenche también despertó a Amanite. Fenche vio que había un río subterráneo aquí y rápidamente llevó al ítem de regreso a la Pokebol. Lo mismo, transformate en Arbok, vertemos directamente al río subterráneo. Dito se retorció dentro de Arbok, y Fenche aprovechó la oportunidad para lanzar una Pokebol a un Amanite que aún no se había recuperado. La Pokebol cargó a Amanite y rebotó directamente a la mano de Fenche. Fenche saltó con Dito en sus brazos y cayó en el rápido vagón subterráneo del río. De repente hubo un gran chapoteo en el río oscuro. Hace tanto frío que el agua de este río subterráneo está realmente helada. Fenche rápidamente usó Sitchik para separar su cuerpo del agua helada del río. Después de un rato, Dito apareció y llevó a Fenche a nadar río abajo. Lo mismo, debes tener cuidado la próxima vez, no toques cosas que no conoces precipitadamente. Afortunadamente, esta vez no hubo peligro y salí corriendo sin problemas, de lo contrario, las personas que alarmaron a la alianza estarían acabadas. Fenche tocó la cabeza de Dito. Idem. Entendido, Xiao Bai cometió un error esta vez y no jugará con los fósiles en la pared la próxima vez. Fenche no sabía si reír o llorar, no sabía qué tipo de trucos haría Dito la próxima vez. Sin embargo, con estas dos Pokeballs como evidencia, debería ahorrarme mucho mérito. No sé a dónde conduce este río oscuro. Sería genial si este río subterráneo pudiera salir directamente. Fenche no quiere conocer la evolución de Kabuto y Humanite. Su forma evolutiva era un Pokémon carnívoro muy feroz en la antigüedad y, como Pokémon de agua, son muy buenos en ataques de agua. Lo mismo, parece que algo te está persiguiendo. Fenche telepatizó a Dito. Con Shichik, Fenche puede ver claramente la apariencia del Pokémon que lo persigue. Es cierto que cuanto más miedo tengas de algo, más vendrás. Fenche dejó escapar un largo suspiro, y los Kabutops semastar evolutivos de Kabuto y Humanite se estaban poniendo al día. Kabutops tiene un cuerpo marrón y blanco, dos guadañas en las manos y una pequeña parte que sobresale de la cabeza. Cuando se mueve en el agua, dobla las manos y los pies para minimizarlo y nada rápidamente según el caparazón izquierdo y derecho. Homastar tiene un caparazón parecido a un caracol adherido a su cuerpo, con espinas en el caparazón, y sus ojos parecen un poco aterradores. En comparación con antes de la evolución, sus tentáculos se han vuelto más delgados y su boca ha adquirido forma de cruz. Después de que Homastar enreda e inmoviliza a su presa con sus tentáculos, le asesta el golpe fatal con sus afilados dientes. Kabuto y Humanite deben estar por encima del nivel 40 para evolucionar a Kabuto Pseemastar. Frente a los viciosos Kabuto Pseemastar Fen-Che, solo pudo sacar su cebo secreto de su brazalete. Estos cebos se elaboran mezclando la sangre de peces recolectados por Fen-Che desde Addisland con su E-T-Scent, que tiene un efecto cautivador mortal en Pokémon. Fen-Che arrojó estos cebos directamente sobre las piedras expuestas del río subterráneo. De repente, se extendió un olor a sangre mezclado con un olor dulce. Fen-Che vio que los movimientos de Kabuto Pseemastar detrás de él obviamente disminuyeron. Parece que el cebo funcionó Kabuto Pseemastar dudaron al principio. Pero pronto lo perdieron todo. Kabuto Pseemastar poco a poco quedan hechizados por el cebo y pierden la cabeza. Afortunadamente, los cebos funcionaron. De lo contrario, Kabuto Pseemastar me habrían destrozado. Fen-Che vio cada vez más Kabuto Pseemastars atraídos por el cebo. ¿Cuántos Kabuto Pseemastars hay en este río oscuro? Parece que estos Pokémon acaban de despertar de un sueño profundo. Aquí todavía es bastante peligroso, parece que todavía necesitamos encontrar un lugar para desembarcar rápidamente. Fen-Che usó Sitchik para comprobar los lugares cercanos donde podía desembarcar. Después de un tiempo, Fen-Che encontró una playa poco profunda y subió a tierra. Salvado, pero ahora estoy completamente perdido. Sal, Litten. Después de que Fen-Che y Ditto flotaran en el río subterráneo por un período de tiempo, la temperatura de su cuerpo bajó mucho y necesitaron usar bolas de fuego Litten Spit-Up para calentar sus cuerpos. Litten recogió el pelo de su cuerpo, y luego un poco de Martian Spit-Up, su pelo se encendió inmediatamente y emitió una llama naranja. Tómate un breve descanso aquí por ahora, esos Kabutopsia Masters no deberían alcanzarnos. Fen-Che no vestía el uniforme de combate del equipo Rocket, sólo vestía ropa de Komon y todo su cuerpo estaba mojado e incómodo. Afortunadamente, Fen-Che usó a Sitchik para hacer una defensa simple a tiempo. De lo contrario, la fuerza física de Fen-Che disminuirá rápidamente en el río helado, y si podrá sostenerse hasta la orilla del río sigue siendo un signo de interrogación. Fen-Che sacó una poción espiritual del brazalete, levantó la cabeza y se la bebió. Inmediatamente, el ya doloroso cerebro sintió un aliento frío que reponía constantemente el psíquico seco en la mente. Inmediatamente después, Fen-Che le dio a Dito una poción de resistencia de naranja y ayudó a Dito a complementar la resistencia consumida. Dito se desplomó directamente en el suelo y lo bebió como una bebida normal. Bajo la parpadeante luz del fuego del item, Fen-Che sintió que su cuerpo se calentaba gradualmente y en ese momento estaba pensando en el camino a seguir. Ahora que Fen-Che ha obtenido el estatus de entrenador, puede desarrollarse en ambos sentidos en la alianza y los rockets. Fen-Che pensó que sería bueno ser un agente doble, para poder obtener más recursos cada vez más rápido. He salvado a la esposa y la hija del Dr. Fuji, por lo que se acelerará la velocidad de la investigación y el desarrollo de Mewtwo. Si puedo hacer que Dito devore la copia de Mewtwo antes de que Mewtwo se desarrolle oficialmente, tal vez Dito pueda convertirse en una bestia humanoide. Sería genial si Mewtwo pudiera estar bajo su protección, pero hacerlo seguramente ofenderá a los rockets. Sin embargo, según el desarrollo de la trama, Mewtwo finalmente desertó del equipo rocket. Después de eso, el Dr. Fuji también murió repentinamente porque extrañaba demasiado a su esposa e hija. Los científicos posteriores que se hicieron cargo del experimento no pudieron clonar los embriones de Mewtwo desde el principio hasta el final, y al final solo pudieron archivar este costoso proyecto. Fen-Che recuerda constantemente las tramas principales de los juegos de Pokémon. Los rockets luego desarrollaron el plan combinado de tres pájaros. Los cohetes capturaron los tres pájaros divinos, los combinaron con el poder del agua, el fuego y la electricidad de los tres pájaros divinos, y los combinaron para crear una bestia divina con el poder de un dios de primer nivel. Pide flores, sin embargo, la condición de competencia creada por la combinación de los tres pájaros dioses todavía era inestable y finalmente fue derrotada en secreto por los Elite Four. Lo siguiente es cuando los Elite Four se rebelaron. Los Elite Four convocaron a las legiones internas Dragón, Hielo, Lucha y Fantasma para atacar las principales ciudades bajo la jurisdicción de la Alianza. Esta rebelión provocó la destrucción de innumerables familias ricas en la región de Kanto, y los cuatro de Elite obtuvieron el apoyo de muchos civiles. La Alianza no tuvo más remedio que conceder una amnistía a los Elite Four, pero también solicitó que Du no pueda convertirse en el campeón de la región de Kanto. Es por eso que Dukai fue a la región de Joto y se convirtió en el campeón de la región de Joto. Pero lo que Du nunca esperó fue que además de Shiva, tres de sus Elite Four fueran agentes encubiertos de los Rockets. En este momento, los Rockets ya tienen un gran plan para establecer el equipo Rainbow Rockets y comenzar a recolectar bestias míticas en varias regiones. Fen-Che aprendió mucha información ultra secreta en el juego Pokémon, y estos también son recursos excelentes, Fen-Che cree que debería hacer un buen uso de ellos. Aunque la tarea de la Saballee se completó muy rápidamente esta vez, Fen-Che planeaba informar a los Rockets cuando el período de la tarea estuviera cerca de su fin. De esta manera, serán tres meses y podremos hacer un buen plan. Entonces encuentra una manera de trasladarte al laboratorio donde está Mewtwo. Al mismo tiempo, debemos adorar a Agatha Elite y aprender los secretos de Agatha Elite. Tener Adito realmente me ahorra muchos problemas. No tengo que atrapar Pokémon venenosos en absoluto. Pensar en lo poderoso que será Adito cuando domine el arte secreto del sistema de veneno, es realmente emocionante. Mi fuerza actual todavía es demasiado débil. Ahora, Fen-Che decidió en secreto fortalecer el Pokémon en su mano lo antes posible. En ese momento, Fen-Che escuchó un gran rugido proveniente de la distancia. Ups, Aerodactyl ha despertado. Fen-Che estaba un poco preocupado cuando escuchó el gran rugido. Aerodactyl acaba de recuperarse y su fuerza no debería ser demasiado. Lo más importante para mí ahora es escapar. En ese momento, Fen-Che solo necesita enviar la información que necesitan los rockets para completar la misión. En cuanto a si la alianza descubrirá este lugar, no está dentro del alcance de la consideración de Fen-Che. Fen-Che conocía la fuerza del antiguo tótem elevado en el cielo como Aerodactyl. La voz de Aerodactyl se acercó gradualmente y Fen-Che juzgó por el sonido que podría haber más de un Aerodactyl. Están luchando contra Kabuto Psemasters. Un pequeño Aerodactyl batió sus alas y pasó junto a Fen-Che. Hizo un gruñido ensordecedor. El cuerpo de Aerodactyl es gris y algunas de sus alas son moradas. La forma original es muy similar a la de los Terosaurios del Cretácico. Aerodactyl tiene cuatro garras afiladas que pueden cortar fácilmente la roca dura. Sus dientes son dentados para desgarrar a su presa. Aerodactyl es un merecido tótem de vuelo en el cielo. Fen-Che vio que este Aerodactyl tenía solo una cuarta parte del tamaño de un Aerodactyl normal, aproximadamente del mismo tamaño que un arrendajo azul evolucionado. Pero este Aerodactyl tiene algunas espinas de piedra de Black. Este Aerodactyl miró a Fen-Che con curiosidad, y Fen-Che olió el líquido del huevo Pokémon en el cuerpo de Aerodactyl. Parece que acaba de nacer. Aerodactyl. Este es algún tipo de Pokémon extraño, este tipo de Pokémon se ve delicioso. Este Aerodactyl ha regresado a sus antepasados. No, hay que decir que esta es la apariencia original de Aerodactyl. Es solo que el Aerodactyl contemporáneo ha extraído parte de sus genes del ámbar, por lo que estos Aerodactyls carecen de algunos genes y no pueden mostrar su apariencia antigua. Si Aerodactyl, Kabuto y Humanite en la cueva subterránea son todos antiguos, entonces Allianz ganará mucho dinero. Nombre Pokémon. Aerodactyl. Género masculino. Calificación. Verde, excelencia, barracían, épico. Habilidad. Cabeza dura. Nivel. 10. Atributo. Roca más volador. Habilidades. Gruñido, aullido, poder antiguo, ataque de ala, crujido, cabeza de hierro, borde de piedra, deslizamiento de rocas, danza del dragón, posadero, aliento de dragón, indignación, huracán, acero, alas, cola de oreburuk. Condición del concurso. Recién nacido, lleno de curiosidad sobre el mundo exterior y debido a que el tiempo de incubación es demasiado largo, las calificaciones han disminuido. Comentario. Este es un Aerodactyl antiguo, recién salido del huevo, la coerción de los principales depredadores continuará creciendo a medida que crezca, agárralo. Agarrarlo. Agarrarlo. Sin embargo, es posible que te arrepientas por el resto de tu vida. Muerte. En realidad, hay dos columnas para la actitud de este Aerodactyl. Parece que su actitud se puede recuperar. El Aerodactyl con actitud Cian es raro. Además, conoce el aliento del dragón y las habilidades de la danza del dragón. Parece que la sangre de dragón en el cuerpo de Aerodactyl es bastante fuerte. Este Aerodactyl es un buen criador, tal vez haya sorpresas inesperadas. Fen Che tomó la decisión decisiva de llevarse este Aerodactyl a su bolsillo. Sal, Froakie. Fen Che enfrentó al más ágil Froakie contra Aerodactyl. Después de todo, este lugar no está lejos del río oscuro, por lo que Froakie puede ocupar más ventajas. Froakie, solución rápida. El Aerodactyl frente a mí levantó la cabeza y dejó escapar un rugido. Aerodactyl. Hay otro Pokémon, quiero reunir a todos mis compañeros para empezar a cazar. Después de que Fen Che escuchó la voz de Aerodactyl, se sintió mal, por lo que sólo pudo instar a Froakie a derrotar al Aerodactyl frente a él lo antes posible. Parece que si el grupo Aerodactyl los persigue más tarde, aún tendrán que entrar al río subterráneo para escapar de la persecución del grupo Aerodactyl. Fen Che pensó en secreto. Esta no es una tarea fácil. Fen Che no sabe por dónde fluye este río subterráneo y hacia dónde termina yendo. Froakie, usa burbujas. Fen Che le dio órdenes a Froakie. Froakie saltó directamente al pilar de piedra sobre la cueva y saltó rápidamente sobre el pilar de piedra. Las ventosas en las manos de Froakie le permiten caminar sobre paredes lisas. Efectivamente, enviar a Froakie a este entorno complicado es una elección 723 muy correcta. Froakie sacó dos bolas de burbujas de Witte desde atrás, apuntó en dirección a Aerodactyl y Flynn pasó. Aerodactyl se esconde debajo del pilar de roca con la habilidad del fantasmal normal, esquivando el ataque de Froakie. Aerodactyl vio que Froakie comenzaba a atacarlo y de repente sintió que su dignidad había sido pisoteada. Una escala en el cuerpo de Aerodactyl se levantó silenciosamente y entró en la condición de concurso de indignación. Fen Che vio que los ojos de Aerodactyl estaban escarlata y los músculos de su cuerpo se hincharon varias veces, e inmediatamente comprendió que Aerodactyl había entrado en la condición de competencia de indignación. Entonces Fen Che rápidamente le recordó a Froakie. No, Froakie, presta atención, el poder de ataque de Aerodactyl aumentará considerablemente. Froakie. ¿Cuál es la situación? Mi ataque buble fue esquivado por Aerodactyl así como así. Parece que la práctica de habilidades no es suficiente. Después de regresar, debo continuar practicando las habilidades de Fring. Froakie. Este Pokémon parece ser un gran jefe, da demasiado miedo. Efectivamente, el mundo exterior sigue siendo demasiado peligroso para mí ahora. Tengo que mejorar mi fuerza lo antes posible. He decidido que en el futuro correré 5 kilómetros diarios. No, es mejor correr 10 kilómetros. Después de que Fen Che escuchó la sincera voz de Froakie, secretamente se tocó la frente. Mi Pokémon es demasiado cauteloso, es incluso más duro que mi propio entrenador. Aerodactyl abrió la boca y dejó escapar un rugido que hizo añicos el cielo, y Aerodactyl en la distancia también hizo eco y pronunció un grudido. De repente toda la cueva se estremeció. En el suelo, los defensores de la alianza sintieron de repente que el suelo temblaba. ¿Qué diablos está pasando aquí? King Round tiembla violentamente. Un inspector avanzado a la cabeza les gritó a los investigadores que estaban explorando el Pokémon fosilizado. Déjeme ver. Después de escribir un rato en la computadora, el investigador llegó a una conclusión. Debería ser que un Pokémon activó una habilidad bajo tierra, y esta habilidad hizo que el Valle Grasa vibrara. Debería haber una cueva enorme donde se encuentra este Pokémon. Deberíamos poder encontrar el Pokémon fosilizado siempre que fijemos la posición de vibración. Una sonrisa de alegría apareció en el rostro del investigador. El arduo trabajo de los últimos días finalmente puede ver el amanecer de la victoria. No, este Aerodactyl es un gruñido, el sonido violento y la vibración deberían haber alarmado a los miembros de la alianza en tierra. Sin embargo, a Alianza le llevará mucho tiempo encontrar este lugar. Froakie, usa pulso de agua. Fenche ordenó a Froakie que continuar a la lucha. En la mano de Froakie aparecieron dos esferas de agua en espiral que seguían girando, y arrojó al lobo en dirección donde estaba Aerodactyl. Aerodactyl batió sus alas y de repente aparecieron en su cuerpo dos capas de piedras afiladas que giraban constantemente. Estas piedras afiladas salieron volando como balas y instantáneamente penetraron el Waterpolo. Después de que se rompió el equilibrio de Waterpolo, inmediatamente se convirtió en una gran cantidad de Libra Tolkowski en el cuerpo de Aerodactyl. Aerodactyl miró a Froakie después de haber sido arrojado inesperadamente por Tolkowski. Las alas de Aerodactyl se volvieron brillantes, como si estuvieran recubiertas con una capa de witte metal normal plateado. Sin embargo, una gran cantidad de Tolkowski se vertió sobre Aerodactyl, lo que hizo que Aerodactyl se sintiera muy incómodo. Aerodactyl era aún más fieri y grati rugió de nuevo. Fenche de repente escuchó el rugido proveniente del Aerodactyl en la distancia, y los gruñidos en los dos lugares subieron y bajaron uno tras otro, y los dos parecían estar comunicándose. No está bien, Aerodactyl en la distancia parece haber dejado de pelear con Kabutopsemastar. Lo mismo ocurre, te transformas en un gran baile usándolo varias veces. Entonces transfórmate en Wethin. Si un Aerodactyl adulto sobrevuela, usa explosión con fuerza. Fenche le dijo a Dito el próximo plan de batalla. Un furioso Aerodactyl persigue a Froakie. Froakie siguió esquivando los pilares de piedra en Asís Groto. En ese momento, Aerodactyl usó sus alas para romper los pilares de piedra que colgaban de la cueva. Los pilares de piedra destrozados salpicaron por todas partes y llovieron piedras en la gruta. Buena oportunidad, Froakie, apunta el ojo de Aerodactyl y usa Flynn. Fenche le dijo a Froakie. Froakie saltó de repente, sacó dos burbujas blancas por detrás y apuntó a los ojos de Aerodactyl, arrojándolas ferozmente. Inmediatamente, dos grupos de Wethesbubles cayeron en los ojos de Aerodactyl. Aerodactyl sintió que sus ojos se oscurecían y no podía abrir los párpados. Luego chocó contra un pilar de roca y el pilar de roca se rompió. Ahora, Froakie, usa la pistola de agua. Froakie abrió la boca y escupió cinco pistolas de agua. Estas cinco pistolas de agua golpean los signos vitales de Aerodactyl desde cinco ubicaciones. Aerodactyl de repente sintió que sus alas se entumecieron, como si su cerebro hubiera sido golpeado por un martillo, inclinó la cabeza y cayó al suelo. Un profundo barranco apareció en el suelo. Si no fuera por la piel áspera y la carne gruesa de Aerodactyl, probablemente habría perdido la mitad de su vida si cayera del cielo. Rugido. Rugido. Rugido, Fenche escuchó el rugido de Aerodactyl en la distancia. Sacó una Pokéball de su brazalete y se dirigió hacia el Aerodactyl flincaído. Este Aerodactyl ha perdido el sentido de sí mismo. Entonces, en el momento en que la Pokéball golpeó a Aerodactyl, Aerodactyl se convirtió directamente en una luz roja y entró en la Pokéball. La Pokéball se sacudió violentamente. Fenche miró nerviosamente la temblorosa Pokéball, mientras usaba Sitchick para observar el movimiento circundante. Ver al compañero de este Aerodactyl está cada vez más cerca. Lo suficientemente cerca como para escuchar a Aerodactyl batir sus alas. Si la domesticación falla, Fenche no tiene tiempo para lanzar otra Pokéball a este Aerodactyl. Afortunadamente, el interruptor de la Pokéball se apagó. Este Aerodactyl fue domesticado por Fenche. Fenche rápidamente devolvió a Liten y Froakie a la Pokéball. Cuando recogió la Pokéball de Aerodactyl, Fenche de repente escuchó un sonido ensordecedor que resonaba en la cueva. Al mismo tiempo, Fenche también olió un fuerte y penetrante olor a sangre. Aparentemente Aerodactyl acaba de tener la ventaja en la guerra contra Kabutops, o Mastar. Es muy probable que estos V-Tap Aerodactyl Kabutops y Mastar hayan sido extindidos por Aerodactyl. Fenche descubrió a través de Sitchick que ninguno de estos cuerpos de Aerodactyl tenía los pilares de roca de Black. Es decir, no existen características de Pokémon fósiles antiguos. Oye, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué estos Aerodactyls no tienen pilares de roca? No hay razón. Fenche está un poco desconcertado, después de todo, no es un experto en genética. Lo mismo ocurre, es ahora. Fenche le gritó a Ditto. Transformado en Ditto de Wessing de repente brilló y se hinchó rápidamente, sólo se escuchó una explosión. Toda la cueva fue sacudida, antes de que Aerodactyl pudiera reaccionar, sintió una violenta onda de choque que los empujó muy lejos. Grandes trozos de piedras cayeron desde lo alto de la cueva, bloqueando su camino en un abrir y cerrar de ojos. Vuelve, idem. Fenche recuperó el Ditto colapsado en la Pokéball. Luego, Fenche se sumergió en el río subterráneo con un respirador submarino en la boca y se alejó con la corriente subterránea del río. Una luz blanca brilló en las bocas de los Aerodactyls y usaron la destructiva luz de la muerte. Sólo hubo un estallido y todas las rocas caídas fueron perforadas. Las consecuencias de la destrucción de la luz de la muerte se extendieron hacia el río, y Fenche de repente sintió un gran impacto proveniente de atrás. Después, Fenche sólo sintió que era como un barco solitario en las olas turbulentas, agitado constantemente con las ondas de choque en el río. Fenche rápidamente usó Sitchik para proteger todo su cuerpo y evitar ser herido al chocar con la roca expuesta en el fondo del río. Oye, ¿por qué hay tantas piedras de color azul hielo debajo de este río? Fenche vio un cristal parecido a un cristal de hielo hexagonal. Extendió la mano y agarró el cristal de una manera extraña, y luego continuó nadando río abajo a lo largo del río caudaloso. Fenche se acerró al cristal con fuerza y pasó un tiempo desconocido antes de que Fenche sintiera que su cuerpo estaba vacío. Fenche de repente abrió los ojos y vio que en realidad estaba flotando en el aire. Una enorme cascada se desarrolló frente a los ojos de Fenche, y su cuerpo caía bruscamente en la cascada. Sal, arrendajo azul, y llévame lejos de las cataratas. Fenche rápidamente soltó al arrendajo azul. El arrendajo azul agitó sus alas y agarró con fuerza la espalda de Fenche, sólo para evitar que Fenche se hundiera directamente en la cascada. En este momento, Fenche se dio la vuelta y miró más de cerca, y había un agujero muy escondido en la cascada, si no observaba tan de cerca, no podría encontrarlo en absoluto. En la boca de la cueva, el agua del río fluye constantemente, mezclándose con la cascada y corriendo hacia abajo. Debajo de la cascada hay una piscina enorme. Resulta que el río subterráneo conduce hasta aquí. Fenche se dio cuenta de repente. Este lugar está más allá del alcance del Valle Grasa. El arrendajo azul envió a Fenche a la orilla batiendo sus alas. Fenche se apoyó en la gran roca de la orilla con un poco de cansancio. Extendió su mano izquierda felizmente, un cristal de hielo hexagonal que brillaba con un azul hielo a la luz del sol. El nudo de hielo Jim no esperaba que hubiera vetas de cristales de hielo en el río subterráneo, lo cual es realmente una suerte. Este viaje realmente ganó mucho. Las cejas y los ojos de Fenche se arquearon, sus pupilas revelaron sorpresa y el cansancio en su rostro desapareció instantáneamente. Para el Bulpix de hielo que está a punto de nacer, este cristal de hielo puede sentar una buena base para el Bulpix de hielo a 0,9. Desafortunadamente, para el Bulpix que está a punto de eclosionar, todavía me falta un cristal de fuego. Sería perfecto que el cristal de fuego le diera de Bulpix una base sólida. Esta es la perseverancia de Fenche, debe encontrar los mejores recursos para sus Pokémon. Sin embargo, la cristalización del fuego no es imposible. Recuerdo que en el mercado negro subterráneo de Saffron City, había una piedra que no era del agrado de los demás, y se abrió un cristal de fuego de alto nivel. El cristal de fuego parece una llama furiosa, muy realista. Después de que Fenche puso el cristal de hielo en el brazalete, miró a su alrededor. Los árboles aquí crecen de manera extremadamente exuberante. Mirando la cascada desde la orilla, parece como si el agua blanca colgara boca abajo, formando una enorme cortina de agua blanca, se lanzó desde el aire y golpeó el centro de la piscina. La lluvia torrencial brotó como granizo y los árboles circundantes estaban todos mojados. Al mirar esta pintoresca escena en la orilla, Fenche inmediatamente se sintió renovado. En ese momento, se escuchó un crujido en la hierba. Más de una docena de Bulbasaur atravesaron el césped y llegaron a la piscina para jugar bruscamente. ¿Este es Bulbasaur? ¿Por qué hay tantos? Vine al increíble jardín de Bulbasaur. Me siento como si estuviera en un anime. Fenche de repente abrió mucho los ojos, sus largas pestañas parpadearon, confirmando repetidamente que no estaba equivocado. Este es simplemente el mejor lugar para ver a las tres familias reales de la familia Gras. Fenche pareció sorprendido. Fenche ha oído hablar del increíble jardín de Bulbasaur, pero pocas personas pueden descubrirlo. Hay un Venusaur cuya fuerza ha alcanzado el nivel de campeón, y aquí hay muchos Ibisauris poderosos. Si Fenche quiere conseguir un Bulbasaur de excelente calidad en el increíble jardín de Venusaur, deberá participar en la prueba de Venusaur. De lo contrario, este poderoso Venusaur te matará en el acto. Bulbasaur es un Pokémon de cuatro patas que parece un sapo. Tiene ojos de color rojo brillante, pupilas y esclerótica blancas y un par de orejas levantadas en la parte superior de la cabeza. Su piel es de color verde azulado con manchas de color verde oscuro. La característica más notable de Pokémon es la semilla en forma de bulbo que tiene en su espalda. Existe una relación simbiótica entre él y Bulbasaur, y ha crecido con su cuerpo desde que nació Bulbasaur. La semilla en la espalda de Bulbasaur le permite aprender una gran cantidad de movimientos de tipo hierba. Ya sean esporas o gases, pétalos o semillas, se liberan de la punta de la semilla, mientras que las enredaderas y las hojas emergen del fondo de la semilla. Las semillas en la espalda de Bulbasaur pueden absorber la luz solar, por lo que pueden restaurar HP a través de síntesis y también pueden disparar solar beam. Tiene una capacidad pulmonar tan poderosa que incluso puede inhalar gas a Pokémon como Gastly. El grupo de Bulbasaur que vino a la piscina de beber agua también encontró a Fenche en la orilla. Extendieron el Binewhip, ataron fuertemente a Fenche, lo levantaron en alto y corrieron felices en la distancia con las piernas abiertas. Cuando Bluehai estaba a punto de atacar a Bulbasaur, Fenche lo detuvo a tiempo. Fenche usó Sitchick para sentir claramente que hay muchos Ebisaur protegiendo a estos Bulbasaur. Si el Bluehai ataca de Bulbasaur, definitivamente será una lluvia de ataques del huracán Ibisaur. El arrendajo azul solo siguió a Fenche desde la distancia, y si Fenche estaba en peligro, el arrendajo azul lo rescataría a tiempo. Bulbasaur. Aquí viene otro entrenador. ¿Cuántos de los entrenadores que fueron al Jardín Increíble para ser evaluados esta vez pueden aprobar la evaluación de Venusaur? Bulbasaur. Tengo muchas ganas de salir y echar un vistazo. No quiero ver el paisaje aquí día tras día. Fenche descubrió que la voz interior de este Bulbasaur provenía del Bulbasaur líder. Los Bulbasaur aquí son todos Pokémon decentes y bien desarrollados, pero no al nivel que me gustaría. Entre el grupo de Bulbasaur frente a ellos, el que tiene mayor aptitud es el líder, que ha alcanzado el nivel de aptitud amarilla. Pero Fenche ya tenía muchos Pokémon con excelentes calificaciones, por lo que Fenche no le prestó atención al Bulbasaur amarillo. Bulbasaur caminó a través de un arroyo poco profundo y vio joyos de azúcar jugando en el arroyo claro. El sugar joyo es un Pokémon que solo puede aparecer en el intacto Torkouski. Fenche miró hacia arriba y vio un enorme cerezo, todo el árbol estaba lleno de ramas y hojas, cubriendo el cielo y el sol. La cereza es muy similar a la cereza, y el cerezo está lleno de flores blancas como Sakura. Las flores de Witte son blancas e impecables, como nupes blancas, salpicadas de estambres rojos, como innumerables gemas rosadas incrustadas en satén blanco. La brisa sopla lentamente y las flores de todo el cielo se esparcen sobre el suelo una tras otra, dejando un lugar de blancura. Fenche vio que ya había cuatro personas esperando. En este momento, Bulbasaur de repente aflojó el vinewit que envolvía el cuerpo de Fenche. Fenche cayó directamente desde el aire al suelo, salpicando un anillo de polvo a su alrededor. Afortunadamente, Fenche reaccionó a tiempo y usó Sitchik para reducir la velocidad de caída. De lo contrario, Fenche debe estar a cuatro patas y caer pesadamente al suelo. La condición de competencia de Fenche en este momento era bastante vergonzosa para las personas que lo rodeaban. No. Hubo una risa burlona desde lejos. ¿Cómo es que las personas que participaron en la evaluación esta vez lo tienen todo? Un hombre vestido como un hombre rico se agitó su largo flequillo en la frente y dijo con desdén. Fenche miró hacia arriba y había una doble cola de caballo rubia vestida con un traje de sirvienta, un hombre gordo que pesaba alrededor de doscientos gatos y un hombrecito de cuatro ojos que analizaba constantemente datos con una computadora. Este tipo de vestido parece un perdedor. Es un sueño competir conmigo por Bulbasaur. El hombre rico le dijo a Fenche con desdén. La aparición de Fenche en este momento fue de hecho un poco avergonzada y desanimada. Debido a que acababa de salir del río subterráneo, la energía de Fenche no se había recuperado por completo y su rostro originalmente hermoso también estaba un poco pálido. La ropa de Fenche estaba empapada y todavía había mucho barro y hierba pegados a su ropa. Estas personas saben cómo juzgar a las personas por su apariencia, pero ahora es mejor mantener un perfil bajo. Fingir ser un cerdo y comerme un tigre es mi punto fuerte. Fenche se levantó y se dio unas palmaditas en los recortes de hierba de su cuerpo. Había usado secretamente a Sitchik para expulsar el agua de su ropa. Es sólo que la ropa se arruga más después de deshidratarse repentinamente. Fenche miró a su alrededor, hay innumerables Bulbasaur jugando aquí. Desde el punto de vista de las calificaciones, son casi las mismas que las del Bulbasaur líder. El increíble jardín está construido en un mar de flores, en el que bailan la bella Beautifly y el heroico Beedrill. Los Bulbasaur vienen en grupos de tres o cuatro, o descansan, caminan o pelean. De repente, el Ibisaur los rodeó, se alinearon en dos columnas y gritaron fuerte. Acabo de escuchar un crujido el tronco del cerezo abrió un enorme agujero. Un Venusaur muy grande salió del agujero del cerezo. Cada vez que da un paso, el suelo circundante tiembla. Venusaur es un Pokémon reptil de cuatro patas que es mucho más grande que antes de evolucionar. Su piel es de color azul verdoso y no hay manchas oscuras antes de la evolución, reemplazadas por protuberancias similares a las verrugas en el lomo de los sapos. Los brotes en la espalda de Venusaur ahora se convierten en una flor grande, sostenida por un tronco de color marrón claro que se asemeja a una palmera. La flor consta de seis pétalos trapezoidales rojos y estambres amarillos en forma de corona. Hay dos muescas triangulares en la parte frontal de los pétalos y tres manchas blancas de forma irregular. De la base del tronco en la espalda de Venusaur crecen cuatro hojas grandes similares a hojas de plátano, distribuidas en forma de cruz, que se extienden hasta la parte superior de la cabeza, detrás y a los lados del cuerpo respectivamente. Se puede ver que el controlador real de este increíble jardín es muy antiguo. A juzgar por sus capas de hojas, este Venusaur ha sobrevivido durante un número indeterminado de años. Entrenador humano, hola, es la víspera de la ceremonia de evolución de Bulbasaur de 10 años y 10 grados. Estás destinado a extraviarte en el jardín de las maravillas, así que te daré la oportunidad de capturar cualquier Bulbasauro y Bisaur. Por supuesto, la premisa es que debes aprobar mi evaluación para llevarte a Bulbasaur y Bisaur. Venusaur habló con los cinco entrenadores humanos, incluido Fen-Che, mediante telepatía. Los Pokémon normales, que han vivido durante incontables años, pueden comunicarse con los humanos normalmente mediante transmisión telepática de voz. Ahora déjame contarte sobre los requisitos para la evaluación. La evaluación se divide en tres ítems. La evaluación del primer ítem es identificar el fruto. Nosotros, los Bulbasaur, somos muy buenos cultivando vallas, por lo que para convertirnos en un entrenador de Bulbasaur, primero debemos poder distinguir la calidad de las vallas. La segunda prueba es la batalla Pokémon. Nuestro Bulbasaur adora a los fuertes, por lo que debemos derrotar a un poderoso Ibisaur. La tercera prueba es la voluntad de Pokémon. El Bulbasauro y Bisaur que elijas debe estar dispuesto a ir contigo. Si el Pokémon que elegiste no quiere ir contigo, demuestra que no tienes nada que ver con ese Pokémon. Aquellos que no pasen la evaluación serán expulsados del Jardín Inconcebible y, al mismo tiempo, se borrarán todos los recuerdos en el Jardín Inconcebible. Aquellos que pasen la evaluación abandonarán el Jardín Inconcebible después de hacer un juramento de no revelar los secretos sobre el Jardín Inconcebible a nadie. Dijo Venusaur lentamente. Si no tiene ningún comentario, ¿qué tal si comenzamos la primera evaluación? Venusaur le dijo a Fenche y a los otros cinco. Todos no expresaron ninguna opinión. El examen comienza. Fenche vio una fila de Bulbasaur acercándose desde la distancia. Un Bulbasaur que caminaba detrás de repente se resbaló y chocó con el Bulbasaur que iba adelante. Inmediatamente después, Fenche vio que esta fila de Bulbasaur caía sobre la hierba como fichas de dominó, bastante avergonzado. Bulbasaur que caminaba al frente miró a Venusaur impotente. Este Bulbasaur le a Fenche la sensación visual de ser un tramposo comodito. Ejem, ha habido algunos accidentes menores. Venusaur hizo todo lo posible por ocultar su vergüenza. Entonces estos Bulbasaur se pusieron en fila. Los vi cavar hábilmente un pequeño hoyo en el suelo, escupir una semilla de sus bocas y caer en el pequeño hoyo. Los cuerpos de estos Bulbasaur aparecieron repentinamente con la energía natural de color verde claro. Poco a poco, una plántula emerge del suelo, crece continuamente, se hace cada vez más grande, desde la floración hasta la producción de frutos, y finalmente el fruto del árbol toma forma lentamente. Bulbasaur arrancó con gracia las vallas con un vinewhip y las dejó a un lado. Vaya, esto es asombroso, hay una escena natural tan asombrosa. Little Fourages registraba constantemente los datos, empujó la montura de las gafas y dejó escapar un suspiro de emoción. Un Bulbasaur obviamente no controlaba bien el fuego y estimulaba demasiado la fruta a la vez. Como resultado, el árbol frutal se convirtió en poco tiempo en un árbol gigante, cubierto de numerosos frutos. Debido a que había demasiadas frutas, estas frutas rompieron directamente las ramas y cayeron del árbol. Al ver que este Bulbasaur estaba a punto de ser aplastado. Venusaur hizo un movimiento, extendió hecho vinewhip para envolver el árbol frutal, recogió algunas vallas del árbol frutal y las colocó frente a Bulbasaur. ¿Cuántas veces te he dicho, no des a luz muchas veces a la vez, tienes que aprender a controlar la energía de tu cuerpo? Venusaur suspiró y dijo, este Bulbasaur se ha convertido en un chico problemático para él. Venusaur siente que él también es un Venusaur que ha experimentado fuertes vientos y olas. Ha cultivado innumerables Bulbasaur y Bisaur excelentes en 530. Pero cuando conoció a este Bulbasaur, Venusaur sintió como si hubiera conocido a su némesis. Venusaur solo sintió un dolor sordo en la cabeza. Vamos, entrenadores, es hora de poner a prueba vuestra vista. Solo puedes observar desde la distancia, no puedes tocarlo con las manos. Debes juzgar que Bulbasaur usa el poder de la naturaleza para producir la mejor fruta. Venusaur preguntó a muchos entrenadores. Tienes unos dos cuartos de hora para pensar. No importa qué método uses, siempre y cuando no toques la fruta con las manos, no tengo ninguna opinión. Venusaur expresó su petición. Los otros cuatro inmediatamente comenzaron a concentrarse en observar el fruto del árbol frutal. Una rana maravillosa se baja a la cabeza y se tumba de lado con la cara perdida. Este es el mismo Bulbasaur que da muchos frutos, y también es el mismo Bulbasaur que resbaló y cayó cuando entró al campo. En ese momento, el Bulbasaur estaba muy deprimido. Bulbasaur. ¿Por qué no puedo controlar mi cuerpo? Bulbasaur. El maestro Venusaur dijo claramente que tengo un talento muy poderoso, pero ¿por qué no puedo controlarlo? Bulbasaur. Ni siquiera puedo luchar, se necesitan todas mis fuerzas para poder caminar normalmente. Bulbasaur. Aunque el maestro Venusaur dijo que encontraría una solución para mí, sé que será difícil. Bulbasaur. Estoy cansado y no veo el momento para tener esperanzas, a pesar de que tengo un gran talento para dar a luz. Bulbasaur. Incluso si la calidad de las vallas que planto es buena, pero solo porque no puedo luchar, ningún entrenador me elegirá. Bulbasaur. Soy un Pokémon de tipo hierba que ni siquiera puede realizar las habilidades más básicas de tipo hierba, Razor Leafile Echseed. Fenche miró a este Bulbasaur con una expresión de frustración en su rostro. Sus extremidades temblaban constantemente, obviamente incapaz de controlarlas. Trastorno de las extremidades. Fenche rápidamente juzgó la enfermedad y la causa de este Pokémon. La razón principal de esta enfermedad es que la velocidad de respuesta de las neuronas es demasiado lenta, lo que hace que el cuerpo sea incapaz de coordinarse. Es decir, pasa mucho tiempo hasta que lo que el cerebro piensa llega a otras partes del cuerpo. El pensamiento del cerebro y la acción real no pueden sincronizarse. Hace que el cerebro y las extremidades caigan en desorden condición de competencia porque lo que piensas y lo que estás haciendo no son diez cosas en absoluto. En otro lenguaje fácil de entender, la respuesta es siempre medio latido. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.